La promesa de ustedes, la conocen, la promesa nuestra es que terminamos, les vamos a dar la posibilidad de ingresar acá a la plataforma nuestra donde están todos los masterclass. Un valor que tiene, por todos los masterclass que estamos dando, 257 dólares, totalmente gratis para ustedes. Acá están todos los que ya están. Cada uno de estos es una hora, una hora y media. ¿Qué les vamos a dar? Les vamos a dar el código promocional. Acá al final les damos el código promocional. Este código promocional, entonces entran acá y tienen acceso gratis a toda la plataforma donde están todos los... ¿Para quién es esto? Ustedes saben, esto es para gente que tiene que defender sus intereses. Lo vamos a ir charlando. Tivos, emprendedores, profesionales, empresarios, abogados, mediadores, coaches, gerentes. La gente que tiene que resolver un problema, ¿no? Y para ellos son... Para muchos que no me conocen, denme en un segundo que me presente. Soy Pablo Linzoy, fundador del Instituto de Negociación. Me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. De ahí me fui a The Business School of Manchester Metropolitan University. Y después me fui a la Universidad de Harvard. Yo creo que lo más importante para ustedes es la experiencia y el trabajo que tengo. Gracias a Dios, con más de 10.000 negociaciones, hemos negociado... Cuando vos pones todos los millones de dólares en negociaciones con todos de mis clientes, ¿no es cierto? Y soy y sigo siendo consultor de este tipo de empresas. Y bueno, el tema de hoy es algo que me inspira muchísimo y quería hablarlo con ustedes. ¿Por qué el libro este, Nunca temas negociar, está tan conectado con el libro nuestro que vamos a ver hoy? ¿No es cierto? El libro de nuestro autor Lawrence, del profesor del MIT. Hay una historia, ¿no es cierto? Que es Steve Jobs. A lo mejor muchos de ustedes estoy seguro que la van a conocer. Este, Steve Jobs lo echaron, ¿no es cierto? Lo echaron de Apple, ¿no? Y lo echaron y fue un momento muy duro en la vida de él, ¿no? Cuando a él lo echan de Apple. Cuando lo echan a Steve Jobs de Apple, no sabía qué hacer. Bueno, cuenta un montón de cosas y después se va a Pixar, ¿no es cierto? Él compra otra empresa y funda Pixar. Cuando él funda Pixar, él empieza a trabajar con otras personas y lo que empieza a trabajar es justamente, empieza a trabajar en cómo utilizar la computadora en el cine, en toda la parte de Hollywood. Y en cierta forma, Pixar eleva, eleva de nuevo Hollywood. ¿Por qué? Porque trajo un montón de películas extraordinarias. Lo que ustedes van a ver en el capítulo, en el capítulo 2 de mi libro. Esto es parte del capítulo 2, donde yo hablo de pensar diferente. Y yo quiero hoy desafiarlos a ustedes, porque si están acá es por algo. Están acá porque quieren ser mejor y están aprendiendo. Están y desafiarlos a cómo uno puede lograr ser diferente. A este tipo que logró una de las compañías más fuertes del mundo, lo echaron. Lo echaron, se fue. ¿Por qué lo echaron? Porque él, cuando lanzó la computadora Lisa, ahí le estoy mostrando, cuando él lanza Lisa, él contrata nueve páginas de la New York Times. Entonces, la empresa invirtió un montón de publicidad, más 150 millones invertidos en toda la investigación y desarrollo. Y todo eso fracasó. ¿Por qué fracasa? Y fracasa justamente porque él no estaba listo. Él dio tantos detalles, tantos detalles de las cosas, que eso no ayuda a la gente. Acuérdense de eso, cambiamos la mentalidad. ¿Cuántas veces ustedes han ido a negociar y han dado demasiados detalles en vez de dar lo que el otro necesita? Entonces, ustedes a él lo fuerzan a irse. Cuando a él lo fuerzan a irse, él se va a Pixar, como le estaba diciendo. Y en Pixar, ¿no es cierto?, trabaja con esta gente donde él empieza a aprender. Él empieza a aprender, empieza a comprender, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, podés realmente comunicarte mejor con la gente. Cómo la historia es lo que vende. Entonces, en Pixar, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando, ustedes conocen el Toy Story, el muñequito Toy Story, o Encontrando el Pescaíto, el Mimo, o ustedes conocen los Autos, Cards, o Radwell, o Toy Story 3. Todas esas compañías son de Pixar. Entonces, Pixar fue el que costó, entonces, estamos hablando de billones de dólares generados justamente porque empieza a pensar. Y es a donde él aprendió, ¿no es cierto?, después de haberlo comprado a George de Lucas, Lucasfilm, él lo compra a ellos y desarrolla todo este Pixar, todo a través de la animación computada. Pero con los otras gente, él empieza a aprender que hay que ser más claro en la comunicación. Y entonces él se da cuenta que perdió un pequeño error de 150 millones de dólares invirtiendo justamente en decirle a la gente que únicamente un entrenador de NASA puede entender todos los detalles. 9 páginas utilizó para explicar todos los detalles, qué buena que era la computadora Lisa, y únicamente vendió 10, 10 mil, perdón. ¿Por qué? Porque era tan complicado. Entonces, gracias a eso, gracias a que él pasó por Pixar, lo compra, él empieza, él transformó la forma de comunicarse de él. Él se da cuenta ahora, dice, qué gran error cometí, en vez de hacerle claro a la gente, en vez de hacerle más fácil, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo te invito a todos ustedes, que ustedes piensen, ¿están siendo claros cuando ustedes negocian? ¿Están diciendo las cosas fáciles? ¿La contraparte los puede entender a ustedes o no? Pero, piensen en eso, yo les pido, les pido que pensemos diferente por hoy, porque lo que viene ahora es muy interesante. Mije, imagínense, de haber generado 9 páginas del New York Times, 9 páginas aburridas con todo, él pasa a ser Think Different, Pensa Diferente. Y no le ponen la foto de él, yo puse la foto de él, pero los ads, la publicidad, era foto de Pablo Picasso, Mahama Gandhi, gente que realmente logró grandes cambios. Entonces, ustedes están acá, están buscando un nuevo libro, están buscando una nueva experiencia. Gente, hay que pensar diferente. Los invito a que presten mucha atención en el capítulo 2, que yo les mostré. ¿Por qué? Porque cuando este hombre presenta, Steve Jobs presenta, ¿saben lo que dijo? No explicó nada del teléfono. Lo que él dijo, dijo, mira, dice, el teléfono es como un teléfono, es como un compás, es como una cámara de foto, es como una cámara de video, es como un libro. ¿Podés tener eso? Entonces, él hizo esa relación de cómo el usuario, cómo el usuario va a valorar, va a tener eso. Entonces, ahora yo les digo, y los desafío, ¿estamos haciendo eso en tus negociaciones? ¿Estás explicando, estás mostrando cómo tu contraparte, que es la persona más importante, tiene una transformación? ¿O lo estás aburriendo? Estás diciendo, yo, yo, yo. Acá se dice, el niri. Ustedes vieron la persona que necesita. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Niri, niri, niri. O yo, yo, yo. El niri, niri. Todo el mundo odia los niri, niri. Dígame en el chat, ¿a quién le gustan los niri? ¿A quién le gusta tener esos amigos? El niri, el niri, el niri, que siempre necesita, siempre pide. En el chat pongan, sí, a mí me gusta o a mí no me gusta. A mí no me gusta. Exacto, los niri son hartantes. Entonces, no, no seamos así. Tenemos que tener cuidado con esto. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Eso es lo que cambió Apple. Él pasó de que fue echado. Fue echado, lo echaron de ahí. Pasó a convertirse, ¿no es cierto? En una de las principales figuras del mundo, presentador del mundo. ¿Por qué? Porque lo hizo fácil. Aprendió a comunicarse. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que es negociar? Negociar no es comunicarnos, no es tratar de hablar con la gente, no es tratar de llegar a la otra persona, no es tratar de que nos entendamos ambos. Eso es negociar. Ahí es donde yo quiero que ustedes apunten. Esto es lo que este libro apunta, que negociemos distinto. Pensemos en que el otro es el héroe. Yo no estoy diciendo que tienes que darle lo que él quiera, pero ¿por qué es el héroe? Porque vos sos el guía. Y no se olviden de eso. Lo vamos a hablar más en otras clases, pero yo quiero darles una de las razones por las cuales este libro va a valer muchísimo para ustedes. Ustedes se van a dar cuenta cómo... Acá estamos separando lo que son todas esas técnicas de lo que es la parte mental. Imagínense, lo echan, se va de Apple. ¿Y qué se da cuenta? Que era muy técnico, que cansaba a todo el mundo. ¿Y cuántos de ustedes cansa? Ustedes saben, cuando yo leía eso, decía, qué bueno, mi negociación cambió del día a la noche, cuando empecé a no hartarle a la gente con esto, con esto y con lo otro, y escucharlos a ellos, entenderlos, a preocuparme de cómo entenderlos. Por eso, el libro que vamos a ver hoy, que el que estamos, que le estoy presentando, de Lawrence, es espectacular y él trabaja muchos conceptos, muchos conceptos de esto. Y vamos a irlos viendo uno por uno. Lawrence, es espectacular este profesor. Usted fíjense, él está, es más bien, él está dando clase en el MIT, ¿no es cierto? Antes del nacimiento de muchos de nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto primero que vamos a discutir, que vamos a ver hoy? ¿No? El primero es el Getting to Yes. Ustedes no lo hemos visto, el sí de acuerdo, lo venimos discutiendo, y yo quiero que ustedes vayan aprendiendo en eso. Hay mejores formas de lograr eso. Esto fue en 1980. ¿Por qué? Porque el Getting to Yes trae, trae acotación y dice a la gente, miren, el modelo tradicional es la suma cero, o no, es el modelo tradicional, que donde la gente, ¿qué dice? Si yo gano, vos perdés, y si yo pierdo, vos ganás. Pero hay una posibilidad. O sea, ¿podemos estar ganando hoy en día sin que el otro pierda? Yo puedo ganar mucho porque yo generé mucho valor. Ahí está lo que yo quiero que ustedes piensen. Piensen en esto. Están generando valor para la contraparte. ¿Steve Jobs generó valor para la contraparte? No, claro que sí. Entonces, generemos valor para el otro, y nos van a dar la posibilidad de reclamar todo lo que querramos. Hoy en día, Apple es la compañía más cara, la que más dinero tiene en todos los Estados Unidos, creo que en todo el mundo. Un compañía más fuerte de todo el mundo. ¿Por qué? Porque justamente da valor. Entonces, tenemos que buscar eso. No tenemos que... Uno de los grandes problemas que se genera con el ganar-ganar es la malinterpretación de que todo tiene que ser igual. ¿No? Es como que tiene que haber un beneficio por igualdad. No quiere decir eso. El ganar-ganar no es ese acuerdo. Y lo dice muy claro Lawrence. Y yo quiero invitarlos a ustedes que ustedes piensen en eso. Lo dice muy claro. No tiene que ser igualdad. Y ustedes, cuando ustedes ven el... ¿Qué es lo que es? William Uri me dijo... Un año pasado, estaba reunido con él, y me dice, ¿Pero qué es lo que tengo que donar lo mío para que todos estemos contentos? ¡Claro que no! Entonces, tenemos que darnos cuenta de que yo puedo ganar mucho, y si yo genero mayor valor, me corresponde más. Tengo que estar cómodo con eso. Muchas veces ese es el principal error. Que por ahí no los ejecutivos, la gente cuando está negociando, tiene miedo a reclamar más. Y entonces caemos en esa parte que es lo que estamos haciendo. Estamos jugando pequeño. No estamos generando energía, sinergia, no estamos generando nada. Ese es uno de los primeros errores. Y ahí está cuando ustedes me escuchan que yo ataco, que yo reniego sobre el... que reniego sobre el ganar-ganar. Es por eso mismo. Porque no quiero que ustedes sean mediocres, que apunten a la mediocridad. Tenemos que apuntar justamente a hacerlo distinto. Tenemos que apuntar a que tenemos que crecer. Y que tenemos que buscar. Y si yo hago crecer más el DIO, la oportunidad de hacer negocio, yo tengo que reclamar más. Y tengo que estar cómodo con eso. Es una de las grandes cosas. Ahí está una de las principales críticas del método. Bueno, entonces, uno de los primeros temas que él plantea en el libro, dice, señores, tenemos que tener una exitosa... Una negociación exitosa exige una preparación. Hemos hablado y vamos a seguir hablando de la preparación. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es mi alternativa. ¿Cuál es mi VATNA? Y ustedes tienen... ¿Cómo prepararse? Tienen las 10 preguntas las 10 preguntas más importantes tienen la hoja. Si no está, está acá la hoja. Para que se preparen, para que trabajen mejor. Pero tenemos que siempre identificar y darnos cuenta que si el trato es mejor que el VATNA, yo lo voy a aceptar. Si el trato es mejor que el VATNA, yo lo voy a aceptar. Pero si el trato no es mejor que mi VATNA, yo me voy con el VATNA. ¿O no? Me voy con el VATNA. Porque me conviene más cerrar el VATNA. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen, que ustedes se den cuenta de esto. Julián, ¿podés pasar el link para que entre en el grupo? Cuando ustedes compren el libro, pásenlo, pasen el comprobante de que lo han comprado al grupo. ¿No? Pásenlo al grupo. Qué bien ahí, Nicolás, muy bien. Pásenlo al grupo, por favor. Bien. Entonces, la preparación. Y fíjense, él habla de la preparación y él dice, bueno, en la preparación ¿qué tenemos que hacer? Yo me tengo que acercar a la zona. Esto me encanta esto. Dice, hay una zona de acuerdo. Hay una zona que todos tenemos esa zona de acuerdo. ¿O no? No, ustedes no sienten como que cuando uno empieza a hablar con la contraparte, hay una zona en que esa zona que los dos nos sentimos cómodos. o a veces no me siento tan cómodo pero pero ya ya me están empujando. ¿No es cierto? Y yo utilizo, ustedes saben que como estudiante de Harvard y discípulo de Harvard me cuesta hablar de posición porque yo creo que toda negociación tiene que ser basado en intereses. Pero yo creo que es correcto utilizar la palabra posición acá. ¿Por qué? Porque la zona de acuerdo yo traigo mis posiciones todavía. Mis posiciones se van a convertir en los intereses pero estoy trabajando estoy viendo es como que oh mira Paulina quiere comprar esto y y como se dice y y Pedro también entonces Delia me dice esto entonces estamos viendo siempre hay una zona de acuerdo y nos presenta esa zona de acuerdo en que en la zona esta de acuerdo nosotros empezamos a ver como como la gente empieza a escuchar al otro y eso ahí es donde yo quiero que ustedes sean agresivos descubran la propuesta del otro descubran las necesidades descubran los intereses descubran el problema en mi libro van a ver un capítulo entero de la necesidad capítulo número cinco van a ver un capítulo entero del problema ¿por qué? porque todos los ejecutivos toda la gente que pasa por acá es lo que más pregunta es lo que más nos cuesta darnos cuenta en las negociaciones importantes no es tan fácil eso por eso valoro muchísimo cuando Loren dice Loren es un experto negociador él hace negociaciones para la parte de ¿cómo se llama? la parte estatal entonces vos te das cuenta cómo y qué dice bueno ves que hay una zona de acuerdo ¿no? entonces en esa zona de acuerdo cuando vos estás entrando en esa zona de acuerdo ¿no es cierto? tenés que reformular tenés que ir reformulando reformulando las demandas de las distintas partes y cómo ¿no es cierto? cómo hacer preguntas cuidadosamente para descubrir él utiliza esta palabra las preocupaciones del otro ustedes vieron que cuando yo hablo bueno necesito la necesidad busco el problema ¿para qué? para entender el dolor ahí está lo que nosotros tenemos que descubrir las preocupaciones del otro Julián ¿cuánta gente va que ya lo compró? comentanos comentanos ¿van 30 ya? ¿ya lo compró en 30? oh qué bien los felicito vamos adelante este entonces acuérdense tienen que comprar el libro y enviar en el grupo los ganadores el grupo está acá sí señor ¿ya compró en 30? ¿cuántos van? entonces reformulen recuerden esto reformulen ustedes fíjense ¿no es cierto? cómo ustedes hacen que la gente se sienta este bueno los primeros 30 bárbaro todavía no han llegado a los 30 todavía tienen tiempo compren el libro en Amazon ahí está el link cómprenlo y nosotros mañana le estamos dando un gift card el gift card va a ser de 6 dólares se lo devolvemos acuérdense por contrato con Amazon no podemos regalar el libro me encantaría poder regalarles el libro pero no lo podemos hacer eso por eso por participar en este seminario le estamos regalando a los que a los que compraron este 6 en una gift card entonces eso es lo que hace entonces reformulen sean muy tenemos que ser muy delicados en cómo reformular lo que realmente ¿qué es lo que es? la necesidad el interés el problema hacer preguntas ¿para qué? para detectar detecten los intereses de la contraparte detecten la necesidad muy bien coach team detecten eso ¿no es cierto? ustedes fíjense y yo les hago esta pregunta y él lo pone ¿no es cierto? él lo explica si yo voy a un abogado ¿no? un estudio de abogado digo mire el señor y acá hay muchos abogados acá mire el señor Julián mire el señor Paulina Paulina yo necesito un abogado entonces me dice Paulina me dice bueno necesitas un abogado sí necesito el mejor abogado ah perfecto el mejor abogado te va a salir por ahora tanto pero tenés esta otra persona que es muy buena que es un junior que está empezando que sale la mitad ¿querés el más caro? entonces esa pregunta muy bien hecha que me hace Paulina ¿qué le enseña a Paulina? ¿cuál es mi necesidad real? pero yo no no para y el junior es una persona que puede solucionar esto porque esto no creo que sea tan complicado Paulina entonces parece no 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 el junior está más que capacitado para contestar a lo mejor si tenemos alguna duda le pedimos al senior que invierta unos minutos bueno párbaro entonces ustedes ven cómo cuidadosamente hago preguntas para identificar la necesidad no nos olvidemos de eso y lo insisto en mi libro lo insiste Lawrence yo creo que mi libro es una continuación del Getting to Yes de Lawrence y el libro que vamos a ver la semana que viene de Harvard Business School de Michael Wheeler ¿no? ¿por qué? porque es la parte práctica de eso tenemos que insistir tenemos que trabajar en eso tenemos que descubrir lo que necesita y todo el mundo cree que eso es fácil hasta que ustedes se den cuenta en todas las negociaciones en las negociaciones que les ha ido mal es porque no han descubierto lo que el otro necesita entonces un negociador un negociador este tiene que dominar la parte de improvisación y con esto gente con esto yo les estoy diciendo la semana que viene van a tener el placer de ver este libro este libro El Arte de la Negociación de la Universidad de Harvard un libro del 2016 vamos a verlo esto él es uno que más claro explica toda la parte de improvisación clarísima la explica este pero bueno ¿por qué tenemos que improvisar? ¿qué es lo que nos habla de esto? porque nada está dicho nada es tan fácil ¿y eso qué los hace? les pido una cosa presten atención y escriban tienen que ser más atentos tienen que buscar flexibilidad y estar listos a salirse del guión a salirse a a escuchar al otro a entender al otro que que puede ser que que lo escuchemos y que tenemos que estar más tranquilos con eso acuérdense de eso yo les yo los invito y los desafío a que piensen en eso tenemos que salir de ese guión tenemos que tenemos que 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 estar que estar más tranquilos y tenemos ¡eh gente! somos el número uno ok déjenme que celebre con ustedes el número uno en Business Economic el libro nuestro en Amazon número uno hoy por favor miren gente muchas gracias ustedes lo han logrado estamos el número uno señores gente el número uno lo pueden verlo ahora en el top best seller Economic Business déjenme que no no déjenme que comparta esto porque no me van a creer si no a ver déjenme que 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 número uno en un momento ahí está lo comparto acá a ver dónde está este libro acá está qué tal lo felicito gracias gente acá está número uno acá está el top seller déjenme que sáquenle una foto esto esto lo vamos a poner en en best seller en Business Economic en Spanish gente y miren los librazos que haya este Julián puede sacar la foto por las dudas que yo porque estoy con tantas cosas abiertas acá que este pero bueno bárbaro gracias gente bravo bravo gracias paulino gracias a ustedes excelente germán gracias carlos bravo gracias bueno entonces qué es lo que pasa gente con todo esto bueno vamos vamos a vamos a compartir bárbaro viene lo bueno lo impresionante lo lo espectacular que es ser una comunidad y tener una comunidad como ustedes ustedes ven porque hay varias personas varias personas que se arrimaron a mí y me dicen pero por qué haces eso gratis varios este a qué te referís con esto gratis este estamos hablando de consultores no estamos hablando de consultores de distintas partes de el mundo no tengo en España tengo en varias digo porque estamos formando una comunidad y somos gente que nos gusta este tema y nos gusta y nos reunimos a charlarlo o sea cuál es cuál es el problema no y y y bueno este gracias a la comunidad se logra este tipo de cosas y ustedes saben que este libro es porque yo quiero que después de seis años de estar escribiéndolo y poniendo qué es lo importante en la negociación no más teoría ¿quién quiere más teoría? nadie nadie quiere más teoría con la teoría no 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 cerrás los acuerdos pero bien entonces sigamos la improvisación cuando yo hablo de improvisación ustedes ustedes se van a reír ¿no? pero cuando yo hablo de improvisación la gente por ahí se ríe por ahí la gente se cree que que bueno escuchemos una cosa este improvisar este claro este es para para así te va a ir en la negociación también no gente para nada para nada la improvisación es la forma en que yo exploro exploro anoten explorar lo inesperado ver lo que me puede sorprender porque si yo estoy preparado si yo estoy preparado para ¿no es cierto? para una este para algo o una sorpresa si yo estoy preparado para eso eso me va a ayudar a lograr entonces los invito los desafío a que no se olviden de esa parte no se olviden de eso voy a esa esa que una foto perdón este bueno están todos ahí bárbaro bien otro tema ¿no es cierto? que lo planteé muy bien y esto es una pregunta que todos nos hacen todos ustedes están siempre con esta discusión ¿qué pasa cuando yo estoy con alguien irracional que una persona deshonesta y la próxima filmina creo que la próxima a la otra ustedes se van a matar de risa porque les tengo una sorpresa espectacular a los que les gusta la política pero es chiste es chiste les va a gustar pero bueno gente una cosa es lo que lo que él habla es que él dice bueno tenemos que que ver a esta gente pero tenemos que tratar de encontrar el punto de vista de ellos porque por ahí no no estamos no estamos enganchando no estamos viendo no estamos viendo cómo coordinar cómo vernos ¿no? entonces tengo que trabajar de forma tal de que de poder entender al otro ¿no? poder entenderlo y poder ver lo que él está queriendo lo que él me está diciendo por lo general la gente no es irracional por lo general la gente se hace la irracional ¿o no? por lo general es como que es una muy buena forma de jugar y de y de y de ver ese tema ¿no es cierto? para que la otra persona vea entonces lo que yo les encargo tienen que agarrar tienen que poner eh eh la pauta de que van a manejar van a manejar esa ansiedad si hay ese tipo de 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 sentimientos y vamos a trabajar en que en no pensar que el otro es irracional en ver cómo yo lo puedo leer y cómo yo lo puedo entender al otro pero bueno si llega un momento en que sí en que ya me doy cuenta que esta persona es irracional ¿no es cierto? ¿qué tengo que hacer? y bueno buscaré buscaré hacer negocio con otro ¿o no? si yo me doy cuenta que es una persona bueno buscaré hacer negocio con otro buscaré trabajar con otra persona hacer hacerlo con con ¿por qué? porque me estoy dando cuenta que este no no estamos avanzando no estamos yendo a ningún lado ¿no? entonces la esa gente deshonesta obstinada bueno lo primero es tratar de enfrentarlo a él tratar de ver ¿es cierto? y ver si yo lo puedo entender acuérdense la empatía comprendamos el otro lado primero el tema de la empatía lo desarrollo muchísimo en el libro gracias a que vi los otros libros que los estudié y que los trabajo y que los utilizo continuamente como lo estamos utilizando hoy ¿no? eso eso es la importancia y que los invito a que formemos la comunidad y que sigamos creciendo juntos porque todos queremos ser mejores líderes todos queremos ser mejores padres todos queremos ser mejores madres todos queremos ser mejores en la comunidad todos queremos entender a nuestros hijos mejor y la mejor forma es poder obtener lo que ellos quieren y bueno y ahora la filmina que viene próxima que espero no me maten no me maten preparados prepárense vamos a hablar de negociar de las tácticas de negociación dura ¿no? y he preparado esta justamente esta filmina ¿no es cierto? táctica de negociación dura que todos sabemos este señor es una persona bastante dura negociando ¿no es cierto? es una persona bastante bastante dura y cómo y a qué qué es lo que quiero que trabajemos acá quiero que vos veas acá que esta que esta persona dura tenemos que ver si es irracional o está utilizando tácticas duras ¿no? entonces cuando vos escuchás hace dos semanas y dices ¡oh! basta sacamos el estímulo nos retiramos a la mesa hasta que no se apruebe la jueza no nos sentamos a la mesa y sacó todo el senado volando yo me reía porque digo están todos alborotados y el tipo está haciendo una negociación dura una táctica ¿qué pasó? en menos de 24 horas ofreció levantar 500 millones de dólares en menos de 24 horas ofreció ponerse ahí entonces es un negociación y yo quiero que aprendamos de él como aprendamos de otro vamos a seguirlo Abraham Lincoln que dijo si no aprendemos de alguien el problema de quien es nuestro entonces aprendamos de eso estamos en el negocio de aprender nosotros no estamos en el negocio de discutir de política o discutir de esto están todos estamos todos sí exacto exacto Raquel exactamente Raquel estamos todos me están siguiendo escríbanme en el chat si me están siguiendo yo no quiero que estén todos ahí comprando libro quiero que me sigan me están siguiendo están sí señor bárbaro quien más Raquel todo perfecto perfecto Marvin bárbaro sí bárbaro Alejandra bien bárbaro quiero entonces es muy importante esto hay veces que los voy a pedir sean duros saben cuántas veces le pedimos a nuestros clientes pregúntale a Julián cuántas veces le pedimos a nuestros clientes y dicen no clávate ahí ya está ya está clávate ahí no te muevas te están moviendo clávate ahí decí esto decí lo otro o agarrar y decir bueno presta atención Oscar qué tal cómo estás Oscar presta atención dale concede unas demandas y pone tus intereses claro y espera maneja los tiempos hemos visto en distintas masterclass maneja los tiempos porque el que parece irracional en cuanto uno descubre cuál era el motivo que no es fácil por eso mismo hay dos capítulos en el libro y dos capítulos de eso este es cuando uno empieza a descubrir eso no cuando uno se empieza a dar cuenta voy a poner acá la cámara para que este entonces eso tenemos que descubrir y a qué me refiero con esto tenemos que descubrir tenemos que ver ustedes creen que hay una talla para todos en negociación absolutamente no y lo dice muy claro Lawrence Lawrence lo dice muy claro Larry lo dice muy claro no hay una talla para todos y y y que yo lo pienso y quiero que ustedes se acuerden de esa imagen no hay una talla para todos es como que ustedes dicen hoy dame una estrategia para negociar mejor este bueno no hay una estrategia para todos es más ni siquiera hay una estrategia cuando vamos a negociar tenemos ideas tácticas esto lo otro algo general un borrador un guión pero cuando vamos la estrategia se hace en la marcha los obstáculos son parte del camino lo van a leer en mi libro el obstáculo es parte del camino y si no y si no somos eso y bueno y vamos a fracasar tenemos que seguir dándole entonces no nos olvidemos que no va a haber nunca algo que va a poder ser utilizado este una talla única tenemos que ampliar tenemos que que estar abiertos a todo eso a la situación es lo que nos va a manejar la situación es lo que nos va a hacer trabajar en esto ¿no? entonces ustedes fíjense él pone un ejemplo excelente excelente una confrontación entre vecinos ¿qué pasa? viene una compañía y establece la compañía establece que van a hacer todo un desarrollo que esto que lo otro entonces claro entonces todos estaban muy muy contentos la compañía estaba muy contenta planeaba todo pero los vecinos se pusieron un poco hostiles porque dicen no, pará acá va a traer mucho más tráfico acá va a haber viste si pones qué locales comerciales van a haber puede haber gente que venga y esté mirando alrededor entonces los vecinos se empezaron a reunir entonces él cuenta cómo se reúnen cómo esto cómo lo otro entonces tenemos que empezar a pensar un poquito diferente en eso la compañía la hizo mal la hizo mal ¿verdad? y cuántas veces nos pasa lo mismo que estoy diciendo con Steve Jobs la hizo mal la arruinó sacó nueve páginas de algo totalmente aburrido para para convencer a la gente de que es lo que no quieren pero después cuando agarra el teléfono y les dice a ellos oh este es un teléfono no es una cámara no es una filmadora oh no una brújula oh no yo puedo leer un libro oh no yo puedo escuchar música oh qué bárbaro qué es lo que no sé qué es lo que cuando hace ese juego boom entonces va y ustedes se dan cuenta no usó nada complicado no le dijo mira tiene un procesador tanto tiene una cosa la definición de esto es esto entonces vos vas a poder y al final vas a poder leer no no dijo entonces entonces cuántas veces nos pasa nos cometamos los errores de eso cuando vemos que el otro es hostil en qué negocio estamos nosotros acá en el instituto de negociación en qué negocio estamos estamos en el negocio de entender de descubrir al otro ¿por qué? porque si mi héroe está de acuerdo conmigo si mi héroe entiende a dónde yo voy yo lo llevo al héroe yo puedo hacer lo que yo quiera con el héroe ahí estamos en ese negocio estamos entonces cometieron el error de en vez de contratar gente que vaya y hable con los vecinos primero les muestre a los vecinos les muestre a ellos las cosas que pueden hacer y cómo va a ser y escucharlos a ellos a lo mejor el hecho de escucharlos a ellos y que ellos discutan y formar alianzas multidisciplinarias con expertos y formar algunos hallazgos y mostrarles a ellos cómo cómo el circuito puede funcionar mejor y cómo los semáforos van a arreglar y cómo es Susie quedó todos tranquilos le costó fortunas a la empresa y lo explica ahí entonces esto nos llama la atención el Team Job le costó 150 millones y le costó su puesto la empresa que él creó lo echaron tiene mucho valor que hoy en día ustedes yo todos nos demos cuenta que tenemos que aprender a escuchar a la gente y lo hablo en serio si es algo que nos vamos a llevar de esta charla y que tenemos que aprender a escuchar hay un capítulo entero en mi libro de cómo escuchar y cómo preguntar y por qué hay un capítulo de preguntar para que aprendas a escuchar y por qué hay un capítulo de escuchar para que veas el poder que esto tiene porque es la única forma de mejorar nosotros como líderes y eso es lo que nos pasa estos vecinos están y lo explica muy bien profesor del MIT lo mismo que estamos hablando acá después ustedes vieron que yo decía en Facebook vamos a hablar de el gorila de 900 libras le dicen el 900 libras el gorila le dicen acá ¿quién es ese gorila? es el pesado ese tipo poderoso esa persona que tiene un montón de poder ese socio ese negociador ¿qué es lo que yo tengo que hacer? todo el mundo quiere saber eso lo primero que yo tengo que hacer es descubrir qué es lo que elegantemente necesita qué es lo que elegantemente quiere esta persona descubran eso y no es fácil pero es totalmente posible y cuando lo descubrís es cuando podés empezar a hacer alianzas porque no vas a vencer a un socio a un tipo grande a un poderoso a un Unilever a un Renault Argentina a un Ford no lo vas a vencer solo tenés que estudiar tu Vatna que te va a dar poder tenés que estudiar qué alianzas tenés y tenés que generar más valor del que aparentas más valor y en mi libro ustedes van a leer esta semana van a poder leer el caso que yo pongo de una pequeña isla no quiero decir detalles pero una pequeña isla que esta pequeña isla genera y logra que la que los que los británicos ¿no es cierto? se sienten a negociar porque no querían o sea como que como sin poder uno puede obtener poder y ustedes se van a dar cuentas distintas y en el libro lo que hago es contar una pequeña historia unas 500 mil palabras y después desarrollo porque quiero que ustedes siempre se acuerden siempre se acuerden de la historia la historia te conecta aprendemos a través de la historia la historia es lo que nos hace lo que nos ayuda a vernos a entender a seguirnos si ustedes si ustedes ven esa historia si ustedes van a decir la historia como la historia del fotógrafo que contamos la semana pasada como la historia de Steve Jobs la historia de Steve Jobs ustedes se van a dar cuenta hoy que si Hollywood lo hace si Hollywood invierte billones de dólares para que vos estés una hora sentado ¿por qué? porque te cuenta una historia Hollywood lo hace y déjeme que les muestre eso ¿no es cierto? Hollywood ¿qué es lo que hace Hollywood? te cuenta te cuenta una historia ¿no es cierto? y cómo lo hace en el libro capítulo ¿qué capítulo es? capítulo capítulo 3 ¿no? ¿qué es lo que hace? hace los actores los guiones de Hollywood lo primero es la configuración plantean quiénes están en la en la película ¿no? toda película es así toda película primero se plantea ¿no? primero la chica el héroe el villano el que quiere besar a la chica pero el héroe es el que nosotros vemos que nos gusta cómo la chica lo mira el héroe y el héroe lo mira la chica y nosotros somos los guías acuérdense somos el guía entonces la configuración quiénes están después está la confrontación esto es lo que aprendió Steve Jobs esto es lo que aprendió Steve Jobs acá está en el libro y están las personas que lo siguieron y cosas esto así es la forma en que lo en que lo lo narra y en que él arma todas sus sus presentaciones entonces está la confrontación ¿qué es la confrontación? y claro que el villano porque el villano tiene tanto dinero porque el villano tiene poder porque el villano tiene esto el villano se lleva a la chica el villano la invita el villano esto y el otro y el héroe no y nosotros vemos que la chica cuando lo ve el héroe está bien pero cuando lo ve el villano está estresada y nosotros queremos cómo podemos decirle o no y está esa confrontación tiene que haber un problema si no hay un problema ¿la van a ver en la película? no si no hay un problema no vas a ver nada ¿a qué le interesa ver una película? si no tiene ese problema y después ¿qué pasa? y después se da la resolución y después entonces ¿cómo es la negociación? en la negociación primero comprendemos la necesidad y el problema eso es lo que tenemos que ver eso es lo que tenemos que estudiar primero después ¿qué hay? ¿no es cierto? después está la planeación está la planeación de que bueno yo puedo hacer esta oferta puedo pedir esto puedo pedir lo otro uy escuché que a ellos no les interesa tal cosa oh bárbaro si yo obtengo eso mi jefe me hace un monumento bárbaro entonces yo empiezo a ver oh mira entonces hago lo los trade hago los intercambios en mi cabeza antes de hablar hago los intercambios y después cierro es lo mismo es lo mismo eso es lo que más atrae hace 5 años que venimos usando eso venimos utilizando eso ¿por qué? porque es la forma que es la buena forma que se queda que se queda que atraes a la persona ¿por qué? porque quiere saber si el héroe va a besar a la chica ¿o no? y después les voy a explicar un montón de otras técnicas como ser por ejemplo el héroe no es el héroe sino este el villano me decís ¿cómo? ¿cómo? sí, sí, sí el héroe es el héroe porque yo le puse un villano ¿y cómo le pones un villano? claro gente cuando nosotros preparamos una propuesta para presentarla a un cliente lo primero que le digo a mis clientes ¿y cuál es el punto que ellos van a comparar? porque a vos te gusta el héroe porque no te gusta el villano vos querés que la chica se vaya con el héroe porque la chica lo mira al héroe distinto que lo mira al villano o no nos pasa eso en la película nos pasa eso entonces queremos lo mismo podemos hacer en nuestras negociaciones lo mismo está negociando con tu hijo está negociando con tu hija no negocies directamente por algo busca qué sería lo que ellos tienen que comparar introducirlo en la negociación y dale a ellos vos sabes que en la medida en que vos ves te comunicas con el héroe ellos también van a elegir el héroe y si no no lo estás haciendo bien al héroe tu héroe es muy débil no lo estás escuchando bien no estás captando la necesidad no estás entendiendo el problema no estás viendo esa es la forma y eso es la mejor forma de luchar contra un gorila contra un gorila de 900 de 900 pounds es generar alianzas generar distintas formas a limpiar el juego que vos seas transparente que puedas mostrar que sos transparente es muy importante eso porque vos no querés ponerte en sucio con un gorila porque si juegas sucio va a jugar más fuerte que tiene mucho poder vos no querés que te descubren mintiendo que te descubren mentir es un no 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 en ninguna estrategia de negociación es mejor decir mira este edward en este momento no no estoy cómodo de compartir raquel no pudo yo guillermo raquel no yo no puedo decir eso así que en este momento no estoy no estoy cómodo y que ah bueno está bien bárbaro te entiendo te entiendo pero no mientan nunca 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 lo dice Loren lo dicen todos los autores y lo digo yo también que pasa con la cultura los choques culturales gente se lo está diciendo que yo creo que en eso sé más que Loren que Larry mi 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 trabajo en Harvard fue todo de cultura yo lo conocí a Larry porque trabajé con él y le mostraba a él la parte cultural en en Harvard yo me dedicaba únicamente a la parte cultural de que de todos ustedes de todos los latinos ¿no es cierto? como negocian los peruanos como negocian los de Ecuador como negocian los de Chile como negocian los de Uruguay siempre me preguntaba ante eso siempre yo era la persona que iba y gente ¿saben lo que yo aprendí de Roger Fisher? de nuestro amigo Roger Fisher el profesor de la el que generó el libro el sí de acuerdo dice y Pablito dice man why you focus so much on the differences why you don't just focus on what is similarity between you guys because it's going to be way easy for you ¿por qué? ¿por qué estás mirando siempre las dificultades en lo que es diferente entre ustedes ¿por qué no mirar lo que es similar? porque la similitud te va a unir me hubiese gustado que me hubieses dicho eso hace tres años porque hace tres años que vengo escribiendo mi tesis Roger hace tres años que vengo escribiendo mi tesis y me está diciendo que la tira mi tesis y la tengo acá mi tesis y si le digo tenés razón fue lo que más descubrí el que imita pierde no hay que no hay que imitar al otro y nos estamos dando cuenta que hay diferentes diferencias culturales pero tenemos que estar más abiertos y tenemos que buscar cuáles son cuáles son estratégicamente esas similitudes que tenemos tenemos que investigar tenemos que investigar de dónde es esta persona a dónde estudió viaja o no viaja esto o lo otro eviten lo dice Larry y yo se los garantizo se los firmo eviten interpretar traten de entender y pregunten no asuman no no porque los japoneses hacen esto porque los chinos hacen esto porque los peruanos hacen esto porque los uruguayos hacen esto porque los colombianos hacen esto porque los venezolanos no los mexicanos no hay que ver hay que estudiar hay que entender hoy la cultura estamos acá en una sala donde hay de todas partes del mundo o no hay de todas partes del mundo entonces y nos estamos dando cuenta cómo la cultura entonces eso nos ayuda y piénsenlo cuando ustedes están negociando nunca se olviden de eso nunca se olviden porque hay hay culturas dentro de la empresa tenemos que ver esas culturas dentro de nuestra empresa y de ahí quiero una de las grandes cosas que habla Larry es quiero insistirles en que gente si somos si somos líderes trabajemos para ser líderes los líderes son los que tienen que establecer posibilidades de que la gente y los equipos mejoren como negociadores mejoren sus habilidades mañana vayan a la oficina al estudio de ustedes y digan ¿qué estamos haciendo acá en la oficina para que todos mejoremos como negociadores como para generar mejores acuerdos el líder es el responsable de eso ustedes son los responsables de eso ustedes son los responsables de lograr de ir y decir bueno ¿qué podemos hacer? y les voy a dar un par de ideas que los dice Larry y nosotros las utilizamos siempre acá pero Larry plantea tres pasos que hay que hacer pero yo primero quiero que estemos bien de acuerdo paso número uno les va a ayudar muchísimo leer la parte práctica de mi libro les va a ayudar muchísimo en darse cuenta y lo trabajo mucho porque justamente por eso es para que no nos vayamos por las nubes ni que cada uno estudie pero si identifiquemos con historia y con cosas que es lo más importante de cada uno porque hay que evaluar a la gente hay que evaluarlo en cómo se prepara hay que evaluarlo en varias cosas déjenme que les ponga la próxima filmina pero es la responsabilidad del líder no quiero escuchar que no no que mi empresa no lo hace vamos estamos grandes en la responsabilidad del líder lo primero que hay que hacer es evaluar tenemos que evaluar que quiero que evalúen evalúen la preparación ustedes pueden compartir el YouTube nuestro el canal de YouTube pueden compartir el Masterclass hay un montón de gente hoy hay seis personas que vienen todas de una misma empresa gracias gracias a un gran líder que los invitó y porque porque saben cuál es la verdad el egoísmo nuestro nos hace tener miedo de que si esta persona viene va a aprender a negociar pero si toda la empresa mía aprende a negociar y yo tengo la posibilidad de mejorar porque todos mejoran yo voy a negociar y todos nos vamos para arriba es como un jugador de fútbol ustedes que piensan el jugador de fútbol quiere que vengan distintas personas que sean buenas en distintas posiciones pero no quiere que venga la posición de él porque él tiene que mejorar pero los buenos jugadores de fútbol dicen no traerle el desafío traer el desafío que venga el desafío entonces evalúen la preparación anoten la preparación están escuchando escriban la preparación evalúen cómo se prepara cada una de las personas hay gente que va a tomar café a las reuniones y siéntense y díganle mirá yo creo que vos vas a tomar café en vez de en vez de en vez de invertir 10 minutos en esta hojita y darte cuenta vas a tomar café vas a charlar vas porque vamos a almorzar una lástima y eso se vive acá se vive en todos lados cómo escucha la persona ese es el punto número 2 cómo escucha escucha no escucha vos te das cuenta con las preguntas que hace dedico por todo el libro hay un montón de preguntas continuamente pero dico un capítulo a las preguntas porque quiero que ustedes estudien eso por la persona que hace buenas preguntas es la persona que se ve inteligente en la mesa y si ustedes se ven inteligente en la mesa no les van a mentir si ustedes son ineptos en la mesa si hacen preguntas estúpidas les van a mentir entonces me vienen y dicen oh Pablo porque el otro miente y qué preguntas hiciste vos no bueno yo no y cómo te preparaste entonces te das cuenta te das cuenta porque te mintieron te das cuenta porque te dijeron no pero no está bien no está ético ya sé que no es ético pero si quieres evitarlo la mejor forma de evitarlo es prepararte escucha cómo hiciste la generación de valor qué qué cosas qué sinergia de valor estás trayendo qué qué otras cosas estás mostrando en la mesa cómo lo estás ayudando a la gente a que genere valor cómo es la construcción de las relaciones que hay entre ahí cómo construye relaciones si estás ponele yo estoy con Edward ¿no es cierto? y estoy con Paulina estoy con Julián estoy con Oscar o Adolfo Melito estoy con Ricardo y bueno cómo Ricardo interactuó con esa persona cómo lo escuchó y cómo todo eso hay que evaluarlo yo me tengo que dar porque yo digo mira vos podrías mejorar mejor en esto vos podríamos hacer tal cosa cómo se adapta a las negociaciones a las partes cambiantes estamos hablando de flexibilidad y bueno oh bueno mira queremos queremos hablar de otro temita que es esto no 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 porque ya hicimos la agenda y se pone y arma todo un despelote y vos decís por Dios por Dios hermano no no arruiné la negociación ustedes saben cuánto a mí me ha tocado decirle a presidentes CEO no vengas a la negociación estás muy afectado a la estás muy afectado al resultado lo mejor es que no vengas lo mejor es que no vengas no solo porque vos tenés la palabra final pero estás muy afectado esto y muchas veces nos pasa tenemos que preparar nuestra gente evalúenla en eso mañana empiecen a evaluar empiecen a evaluar y háblenlo con el jefe de ustedes háblenlo con tus socios háblenlo con tus socios con tus partners con quien sea cómo podemos empezar a mejorar la negociación en cada una de las empresas porque si vos cada uno de ustedes está aprendiendo ustedes saben cuánto mejor sería la empresa de ustedes cuando uno aprende negociación cuando uno aprende estas habilidades es cuando la utilidad de la empresa empieza a mejorar porque la comunicación porque todo lo trae ¿no es cierto? es mucho más fácil de implementar y después el punto dos que quería darle la capacitación busquen capacitación hay un capacitador por todos lados no le estoy vendiendo la mía para nada lo que sí le estoy diciendo es que si lo hagan pónganse empiecen a pensar en eso es importante tratar de buscar hay programas hay programas de capacitación hay programas que cubren lo básico que cubren esto pero tenemos hay forma de leer el libro hay forma de de capacitarnos entre nosotros todos los martes ustedes que están haciendo están capacitando lleven esto compartan esto compartan esto para que para que la empresa de ustedes empiece a mejorar lo que la gente que tiene la empresa que tiene mejor gente tiene mejor resultado y y y los clientes lo buscan hay que retroalimentar hay que ver la capacitación hay que retroalimentar a los individuos en las distintas cosas que hagan ¿no? una idea que pone el libro es el newsletter y yo puse una newsletter cualquiera viste para cosas porque hoy en día cualquiera puede hacer un newsletter y ¿qué es lo que haces? un boletín publicando que Guillermo hizo una negociación con tal persona con tal negociamos con tal empresa hicimos esto hicimos lo otro pasó sucedió tal cosa de lo otro hicimos Ricardo estuvo a cargo de negociar para que qué sé yo la empresa de limpieza y Ricardo bajó los costos un 20% y se dio cuenta que la necesidad de ellos es que seamos flexibles al horario en que ellos pueden entrar entonces vamos a ser la primera empresa que les deja entrar a las 3 de la tarde en vez de las otras en el edificio que los dejan entrar a las 6 de la tarde y no van a poner el vacuum la aspiradora van a hacer eso el vacuum lo van a hacer después pero van a hacer esto el otro van a limpiar los vidrios o sea hay distintas formas de obtener buenos resultados pero cuando uno dice oh mira vos mira vos que viene Ricardo a quien se le ha ocurrido eso by the way yo lo hice yo lo hice eso eso es lo que estoy diciendo es una negociación mía este bajamos los costos casi un 40% 40% pero que lo único que yo le dije mira vos podés traer la gente la chica limpien los vidrios limpien todo no me encendas la máquina esa porque me matas a todo no 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 la máquina la hacemos al final para nosotros mejor pero si yo puedo agarrar y ya limpiar todas las oficinas agarrar si si que la persona venga y les pida y toda la gente le da un comunicado y ya está son distintas formas bajar el 40% en algo que era que lo estábamos tirando al tacho entonces eso son distintas formas hagan reuniones otro 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 ejemplo el newsletter es uno pero otro ejemplo es hacer la reunión de venta ¿qué es lo que habla de la reunión de venta? la reunión de venta de ustedes la reunión de de socios la reunión de clientes cuando analice a los clientes ¿para qué se reúnen? para pelear este cliente es pesado este cliente ¿por qué no dicen? bueno hablemos de los estilos de negociación de cada cliente ¿qué estamos aprendiendo de cada cliente? ¿cómo estamos trabajando con ellos? hay tecnología utilícenla no no solo acá en Estados Unidos hay que usarla hay que usarla en todas las partes del mundo ustedes saben que es una cosa del Instituto de Negociación estamos comprometidos con eso escríbanos les voy a dar más ideas porque tienen que utilizar eso eso cambia discutan sobre la negociación exclusivamente no como logro no pero ¿cómo negociaste? ¿en cómo te diste cuenta? ¿cuál fue el punto en que vos escuchaste? entonces los otros dicen bueno porque lo escuchó porque se dio cuenta porque esto porque lo otro ahí está bingo ahora sí entiendo lo que está pasando entonces trabajen en ese análisis hay coaching hay programas hay libros hay referencias está acá pueden invitar a la gente y que le den este código a toda la gente de ustedes que por favor que vengan acá a una charla por lo menos porque es el compromiso nuestro pero entran y tienen todas las websites no hay distracción no pueden ver esto que a veces cuando estás en YouTube te vas para acá te vas para allá te aparece este video te aparece el otro acá por lo menos ustedes saben que si ve a uno de tus empleados que están en la plataforma nuestra se está capacitando no no te no te enojes que soy yo al contrario felicítalo ¿no? o sea que tenemos que trabajar en eso y bueno gente ahí está acá les acabamos de dar el código el código es Linzuaín Julián nos podés pasar el 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 link Juli gracias Julián y te felicito Julián un abrazo para Julián este es nombre de fierro este entonces le pasamos el código ustedes entran ustedes entran en esa página ¿no? y en la página este escriben ese código y les va a dar acceso total si no pones ese código te va a cobrar 257 dólares que es para ustedes ¿no es cierto? el mismo código Linzuaín ¿y qué les pedimos? acuérdense les pasamos el código ahora les pido por favor si nos dan 5 estrellas porque Facebook sabe nos reconoce y sabe que somos una comunidad y quiero que ustedes formen parte de la comunidad si me pones 5 estrellas por favor mandame un friend request y cuando me mande el friend request trata de que sea la misma cuenta ¿no? no me pongas 5 estrellas con tu empresa porque me pasó el otro día me pusieron 5 estrellas con una empresa y este tipo me estaba digo ¿cómo nos conocemos? no, no yo soy el dueño ah, bien perdón perdón si hacemos por lo menos explícame eso me pones eso porque yo quiero ser amigo y estar en contacto y interactuar con gente que nos apoya porque es importante para nosotros las 5 estrellas es lo que es lo que nos ayuda a seguir creciendo lo que nos motiva y realmente el link está acá este ah, Julián ¿puedes pasar el link? pasa Julián pasa el link únicamente de las 5 estrellas acá está es es el link de las 5 estrellas por favor ¿por qué no copian ¿por qué no copian el link ese? porque si no lo copian este lo que va a pasar es que eh cuando nosotros terminamos la charla eh se les se les cae ¿no es cierto? se 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 va o sea por favor les pido 5 estrellas y ahora estamos para todas las preguntas que quieran ah gracias Juli Alejandro muchas gracias oh mira Alejandro mira lo que a ver a ver cómo va el libro cómo va el libro gente vamos a ver cómo va el libro gracias Alejandro por 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 seguirnos oh qué bárbaro miren gente número 10 vamos a sacar una foto en esto miren 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 saco una foto para mostrárselos ahí está estamos 42 mil este en español business miren business config a ver quieren ver quiénes quiénes otros están en el business cuál es el monitor que estoy compartiendo a ver déjenme que lo pare a ver si los vemos estamos juntos como comunidad este y les agradezco muchísimo el apoyo acá está acá está miren miren los libros que están estamos compitiendo con libros con libros americanos este libro es muy bueno este tipo es muy bueno get into yes el si de acuerdo y acá está no es cierto acá estamos nosotros gente número 8 esta es una profesora Alexandra profesora de la universidad de columbia lo vamos a hablar de ese libro es divina ella este el padre casi muere por casi casi muere y gracias a dios no por el tema de coronavirus ahora lo lanzó ahora el libro si ustedes ven hay 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 pero mire estamos ahí al lado le hemos pasado a Alexander es profesor de acá de la universidad de columbia nosotros estamos a tres horas a ver para que pongo la otra cámara este para que para poder ver porque estoy ahí está bárbaro así estoy ahí pero bueno a ver este estoy súper emocionado muchas gracias a todos miren lo que es en resolución y conflicto estamos en número 8 bueno y como estamos en en el en el otro a ver vamos a ver acá estamos en el número 8 en business negotiation business negotiation never se acuerdan este no oh miren estamos ahí miren Donald Trump acá número 4 es bueno el libro de Donald Trump pero fue 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 el como se dice esto fue el abogado de él o sea que no 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 es tanto este de este libro este libro que ven acá el número 8 miren el 8 miren el 8 este libro es de Robert Cialdini ustedes quieren que lo veamos díganme quieren que lo veamos quieren que les dé una charla de ese es fantástico ese libro es fantástico fantástico sí bueno bárbaro vamos vamos a vamos a discutir ese libro lo vamos a poner Juli vos que sos el que el que acomoda eso Julián miren lo que está este y vamos a a ver cuál es el a ver saquemos una foto vamos a sacar una foto de esto qué alegria gente le agradezco muchísimo 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 porque ese es el poder de una comunidad es el poder de la comunidad y bueno y estoy este y acuérdense todos ustedes todos ustedes tienen mi teléfono ¿no es cierto? o de Julián todos ustedes todos ustedes lo que ustedes necesitan nosotros estamos a disposición por ahí este no te enojes cuando yo te hago preguntas un poco este fuertes rápidas ¿no es cierto? y ¿por qué? por el por el hecho de que estamos ocupados durante el día ¿no? pero pero te hago una pregunta che bueno ¿qué pasa con esto? che ¿qué pasa con esto? o sea como que que no me hagan preguntas no me escriban para hacer preguntas sin haber hecho esta hoja estemos de acuerdo en eso ¿no? ¿no Julián? ¿no Marta? ¿te ves el link del Whatsapp? el link Marta ¿qué links? gracias Oscar ¿qué link de Whatsapp? ahí está ah perfecto muy bien ahí está ¿es el link Marta? Marta no te olvides sí de acuerdo Marta no te olvides de ponernos este de ponernos las 5 estrellas ¿por qué les insisto con el tema de las 5 estrellas? porque somos una comunidad solo ustedes si ustedes si ustedes hablan y ustedes comentan y eso es cuanto ahora pueden poner la cámara es cuanto más les va a dar cuanto más va a valorar más lo va a valorar Facebook más lo va a valorar Facebook más líderes vamos a tener más gente nos va a ayudar más interesante se hacen porque fíjense ahora ¿no? ahora viene el tema de las preguntas yo creo que lo que más hemos aprendido es de las preguntas la vez pasada las preguntas fueron espectaculares este bárbaro entonces pongamos muchas gracias a todos a ver vamos voy a poner el tema de las preguntas a ver cuál es este estoy un poco perdido porque nos han hecho zoom estuvo actualizando estuvo actualizando estuvo actualizando el sistema bien ¿dónde están las actualizadas? acá está el chat acá está perfecto vamos a las preguntas tienen preguntas para mí ¿qué les pareció la charla de hoy? primero ¿qué les pareció? dígame les preguntó aprendieron vieron los desafió tienen que les cuente los puntos más importantes que quiero que ustedes excelente gracias excelente bien bárbaro el libro llega a todos lados Andrés el libro llega a todos lados nosotros les ofrecimos el candle el candle porque es lo más lo más fácil porque para que algunos lugares llega para comprar el libro llega a todos lados del mundo es el acuerdo que tenemos con Amazon pero el tema está en que bueno en que vas a tener que esperarlo y lo más fácil era agarrar excelente acuérdense gente que lo que aprendieron hoy lo que aprendieron hoy es ustedes invirtieron tiempo y tienen que invertir la semana que viene vamos a ver este libro inviertan sigan invirtiendo no se queden con que ya lo saben todos que tienen esto que tienen otro les va a clickear les va a ir clickeando va a ir clickeando va a ir clickeando y después se hace natural y después se dan cuenta y después van a tener la confianza la adrenalina va a bajar la ansiedad va a bajar lo que cuáles son los puntos que hoy quería charlar no es cierto que estamos que tenemos gracias gracias Elena siempre el ganar ganar tiene que beneficiar a todos y tenemos que trabajar en eso y vamos a trabajar en eso no es cierto lo primero es aumentar el valor tenemos que aumentar el valor tenemos que reclamar valor una vez que aumentamos el valor no tenemos que ser mediocres y no tenemos que tener miedo a que no no el ganar ganar si sigo pidiendo se van a enojar no tenés que pedir inteligentemente mostrar cómo estás creando valor el tercer punto el tercer punto es descubrir descubrir cuál es la propuesta del otro cuál es el problema cuáles los intereses cuál es la necesidad descubrir estamos descubriendo ustedes vieron en el otro en el libro pasado cuando hablamos del libro de Harvard la semana pasada del genio este este cuando hablamos de esto qué es lo que decía qué es lo que decía tenemos que descubrir tenemos que ser investigadores tenemos que explorar tenemos que descubrir eso después ayuden a escribir la victoria del otro ayuden a que el otro desarrolle que el otro se sienta cómodo en eso es algo que lo explica acá que no es de él es de de del del getting to yes de 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 y y lo explica eh Lauren lo explica y lo explico yo también es fantástico es una de las técnicas para los buenos negociadores la mejor táctica para la implementación para para entender a mi a mis clientes le digo bueno a ver contame por qué ellos tienen por qué ellos están ganando tanto con 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 tu propuesta y eso te hace pensar ustedes piensen Andrés por qué por qué le estás dando tanto a tu cliente por qué te tiene que decirte que sí decime vos contéstame vos Andrés Anderson contéstame por qué la propuesta que le estás llevando mañana a la mañana es para que ellos digan que sí y entonces ahí es donde cuesta eso es lo que cuesta ahí es donde se ven los pingos en la cancha cuando voy a decir bueno a ver Alex decime por qué tienen que decirte que sí hay 20 como vos sos un promedio por qué te van a decir que sí no me mientas a mí Alex decime la verdad sí sí a ver para a ver para sí no no a ver no si ellos logran esto logran otro nuestra empresa puede lograr esto puede hacer esto lo otro pero lo que yo voy a darles esto entonces ahí empezamos acuérdense gente en el libro mío lo van a ver hay que comparar todo es relativo en la vida ustedes no se enamoraron de su mujer o de tu marido en una isla te enamoraste de tu mujer porque la comparaste con otras mujeres que no te gustaban y te gustó ella te enamoraste de de tu marido porque lo comparaste con ese cabrón con ese otro que no te gustaba te gustó él todo lo comparamos somos seres humanos el ser humano tenemos que aprender de la psicología estamos comparando continuamente comparando que hicimos recién bestseller bestseller de qué bestseller de qué estamos comparando el número uno todo lo comparamos acuérdense eso si ustedes internalizan eso esos son los secretos que lleva un buen negociador que voy a decir como lo pensaste y bueno porque si nosotros agarramos y hacemos que ellos comparen y nos comparen con tal eso nos va a posicionar a nosotros primero porque somos 10 veces mejores pero si yo no soy mejor que el otro y lo hablamos en la clase pasada si yo no soy mejor que el otro le digo che escuchame una cosa nosotros no somos el número uno pero estamos trabajando para ser el número uno así que si si cerrás con nosotros vas a tener mucho mejor servicio o no está bingo le estoy haciendo que la comparación me favorezca a mí ese es ahí tenemos que estar insertando otra cosa que hablamos hoy el Vatna trabajen el Vatna el Vatna vean los videos háganse miembros del del YouTube para ver todos estos videos del Vatna y todo eso este la improvisación hablamos de la improvisación vamos a hablarla más la semana que viene hay que improvisar hay que estar cómodo con la improvisación en mi libro no solo hablo de la improvisación sino que también te hablo de guiones es algo que no lo muestran muchos es una es para negociaciones más avanzadas cómo generas cómo generas un guión en las negociaciones más avanzadas trabajamos con los clientes ¿no es cierto? en que en que ellos tienen que armar un guión lo discutimos lo 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 hablamos y hacemos que la persona se dé ahí está esta es la parte de guión y que hacemos que la persona este se descargue y entonces del guión vemos todo eso y hay un montón de cosas que no tienen no tienen mucho sentido si yo estoy negociando con Mauricio y yo le digo Mauricio que esto que el otro bueno y yo cuando hago el guión lo primero sí porque Mauricio yo no estoy de acuerdo con vos que en esto que en esto Mauricio tu empresa está tratando de sabotearnos y entonces hago el primer guión lo leo y digo realmente quiero quiero decirle eso a Mauricio nada nada y dónde se va a ir se va a ir por las ramas y nos vamos a ir en la parte emocional vos hiciste esto no 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 bajemos bajemos a tierra Mauricio ¿cuál sería la mejor forma para que nuestras empresas se entiendan? ahí está en vez de decirle toda la otra cosa eso es lo que lo que cierra el guión les explico cómo hacerlo todo les explico ahí todo cómo lo hacemos nosotros acá este contingencia es otra cosa este que es que es parte del libro cuando nosotros trabajamos con contingencias cuando hay contingencias y el punto último que que quiero estar seguro que ustedes lo saben que que se lo llevan a casa es mejoren la habilidad empiecen a insertar cómo mejorar la habilidad de negociación de liderazgo en la empresa de ustedes en la empresa en la comunidad en todos lados con coaching con formación con libros con esto no hay nada mejor nada más la inversión la mejor inversión que van a hacer es aprendiendo ustedes lo saben ustedes están acá son las las siete y media de la tarde y están aprendiendo es la mejor inversión que ustedes hacen es aprender si no prueben la ignorancia o no es probar la ignorancia probar que el otro el otro te gane veinte treinta por ciento más en todas las negociaciones toda gente que trabaja con nosotros todos los otros clientes por lo menos un veinte por ciento en todas las operaciones que han hecho de alguien más lo han ganado y tenemos gente que no solo viene por la empresa sino viene por la parte familiar que viene por la parte de societaria para entenderse más para comunicarse más tenemos médicos un médico me estaba dando que somos el número uno viste cuando me di cuenta de somos el número uno un médico ¿por qué? porque este médico quería estudiar quería ver cómo nos comunicamos mejor como esto con lo otro ustedes saben que si el médico el dentista tiene una mejor comunicación con el paciente se entiende hay trucos que nosotros les enseñamos a ellos va a tener menos posibilidad de que sea de que le hagan juicio de que la familia se enoje de que el cliente hable mal hay un montón de cosas bueno bárbaro empecemos las preguntas tiren disparen disparen las preguntas si Germán es una comunidad y exacto y bueno por eso le pedimos las cinco estrellas por eso les insisto en que nos den pero todos vamos no seamos vagos ustedes vieron que nosotros que estamos poniendo todo no mañana digo no bueno listo no vamos hay 250 personas hoy acá por favor mañana muchos de ustedes lo han puesto los que no han puesto las cinco estrellas les pido por favor eso es lo que lo que más nos ayude es algo muy bueno y vamos a estar con ustedes siempre pero ayúdenos a ayudar ayúdenos a que facebook se te cuenta que estamos y que la otra gente vea oh mira que bien son la gente seria eso es lo que estamos este y otra cosa para todos ustedes si alguno de ustedes tiene algún canal alguna radio algo donde ustedes quieran que nosotros hagamos una nota con el tema del lanzamiento del libro que expliquemos esto que esto para que tu comunidad para que mientras mejores negociadores sean en tu comunidad en tu empresa en tu mejores líderes vas a tener menos corruptos va a haber porque hay corruptos pero no saben negociar no quieren negociar van al conflicto con el poder son no bueno bien Miguel si estás interesado Miguel escribime Miguel tiene un fanpage bárbaro Miguel escribime en privado Miguel vos tenés mi celular el mío o tenés el celular de 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 Julián contáctanos y hacemos hoy estuvimos en una radio estuvimos en un canal mañana estamos en otro en otro canal la semana que viene estamos en una revista que pone todos los los nosotros normalmente cobramos por eso pero como estamos con el lanzamiento del libro y queremos que que se publique que que la gente lo vea que queremos ayudar más que más gente lo lo tenga lo estamos haciendo gracias Oscar bueno gente el que se tiene que ir se va exacto son las siete y media hace dos horas que están acá así que siéntense totalmente cómodo yo no me voy a ir no nos vamos a ir hasta que todo el mundo no haga las preguntas que quieran Ricardo no hago networking marketing no yo no hago eso nosotros lo único que hacemos Ricardo es negociación influencia y persuasión somos expertos hace años 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 nosotros no hacemos este networking este networking marketing lo único que hacemos vos podés adaptarlo vos podés verlo este Ricardo después contactarme privado comentame bien cuál es tu idea pero nosotros a mí me invitan a que hable de liderazgo a que hablen cómo me convertí en millonario en los Estados Unidos que el sueño del americano que esto que el otro y todas esas charlas yo digo que no yo digo que no que este cómo me retiré tan conjunto antes de cumplir los 40 años ya me estaba yendo fantástico este y dedicarme más a la filantrópica y ayudar más y yo digo que no yo lo único que sé es esto yo creo yo creo en el poder de de comunicar comunicar lo que uno sabe no porque uno este lo escucha o cosas cuando me han hecho preguntas yo contesto ustedes siéntense como pero creo en el poder de de gente como Roger Fisher gente como Larry ¿no es cierto? del MIT Larry es espectacular ustedes vieron la foto del gente como William Uri como Max Max que lo vimos la semana pasada de de Harvard Business School Max es excelente no les comentaba me gusta siempre el mismo el mismo pullover me encanta este yo quiero que ustedes sepan y bueno lo que bien a ver no no es lo mismo no es lo mismo excelente pregunta Virginia excelente pregunta no es lo mismo negociar con distintas culturas este para nada tenemos que tenemos que investigar bien las distintas culturas tenemos que hacer el trabajo de preparación tenemos que entenderlo lo que sí cuando estamos en la mesa lo que nos enseñó Roger cuando estamos en la mesa lo más lindo de todo no es buscar ponerle que Pablo Beltrano que Pablo Beltrano es es chino entonces yo en vez de ponerme a tratar de identificar cuál cuál es la diferencia entre Pablo Beltrano y Pablo Lindswein busco las similitudes entender busco cosas entiendo en ese cuando estoy hablando descubro eso y ahí es donde busco eso es lo que busco buscar las similitudes Pablo Beltrano no juega al golf tiene dos hijos tiene esto voy voy lo miro miro que publica miro esto ustedes van a mi mi facebook y van a ver que tengo una hija que juega al fútbol que tengo un hijo que juega al fútbol se van a dar cuenta enseguida no es cierto que lo que hago que esto que lo otro saco en fotos que esto en Pittsburgh 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 la hora del este estoy en Pensilvania Pensilvania es no es cierto el estado de Pensilvania estoy a tres horas de Filadelfia tres horas de Washington D.C. en la parte este bueno te das cuenta entonces centralizas buscas tratas de hablar de esa parte te va a ayudar mucho más para negociar estamos negociando con Ucrania estamos negociando con Rusia estamos negociando con Alemania con Alemania que va a salir va a salir el fútbol el soccer para todos los latinos la mayoría de ustedes son amantes del fútbol bárbaro sacas eso con Rusia puedes hablar o sea busca ese tipo de cosas que te une con China hay un montón de jugadores chinos de fútbol muy bueno que lo puedes nombrar sí Alexis hay una hay 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 totalmente es es una pregunta más complicada me gustaría este me gustaría hablarla es distinto me va a llevar tiempo este este discutir esa pregunta porque hay varios temas ahí lo podemos hablar más por qué no me escribís Alexis por qué no me escribís en privado escribí en privado y yo te comento más este este mi 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 opinión sobre eso Jorge Luis Rosetti qué tal cómo estás gracias Jorge te agradezco muchísimo Jorge eso mismo excelente explicación muy generoso si si eso mismo lo pones en Facebook y que la gente nos ayuda sería fantástico Alexis excelente pregunta Alexis y sabes qué por qué no lo hablamos yo y vos de eso y vamos a hacer un video hagamos un video porque me me parece excelente ahí hay eso sesgo cognitivo es muy bueno eso es muy bueno hoy por dios virginia por qué no por qué no pones y nos comentas escuchen esto virginia comentanos eso mira lo que dice virginia por qué no nos comentas cómo cómo fue cómo fue la negociación y ese presente mira vos mira vos escuchen eso fíjense el tema pero bueno ahí está virginia si no te animas está bien pero ahí está en cómo ustedes si ponete que nosotros somos los chinos y para los chinos un papel blanco es la muerte pero a mí me lo está dando Ricardo Bravo viste que Ricardo Bravo de Perú o Verónica Vaca que es de Bolivia bueno yo entiendo eso yo entiendo que él no necesariamente tiene que entender ahí está la apertura ahí está lo que nos dice Lawrence de ser abiertos en eso gracias virginia no no es tremendo es tremendo es fantástico eso es lo que yo aprendí de Roger Fisher virginia vos resumiste en tu experiencia tres años de vida amigos a ver déjeme acá está la acá está la tesis acá está la tesis mía para que vean que es verdad acá está la tesis que yo hice no es cierto es todo el estilo de negociación argentino no acá está el estilo de negociación argentino y todo trabajé hice una relevación de datos vi a Argentina dos veces entreviste gente acuérdense no es como no era como ahora que ahora vos podés hablar me tuve que ir tuve que estar ahí grabando a la gente todo ahora lo haces todo otra vez online es fantástico y bueno un montón de datos un montón de datos y sí Roger Fisher tenía razón trabajaba con él pasaba horas ahí en en Harvard trabajando en la parte yo trabajé mucho en la parte de Perú Ecuador este toda la parte andina bien bien Lucrecia cuando entras a una negociación débil bueno Lucrecia expliquemos un poquito más porque vos podés entrar a una negociación débil cuánta gente hay lo primero te voy a decir lo que aprendimos hoy cuando entras con un con el con el con el tipo este con el gorila de 900 kilos lo mejor es hacer alianzas busca alianzas busca ser muy transparente hay veces hay veces por eso te pido que me digas Lucrecia un poco más hay veces que hasta es bueno decírselo que sos débil oh mira vos tenés esto vos tenés lo otro estratégicamente hay que verlo bien no hay que hay que verlo bien tenés que ver con quién estás hablando pero hay gente que vos te das cuenta que vos podés hacer ese juego de decirle de hacerle de mostrarle no es cierto y decirle pero yo me voy a sacrificar yo voy a hacer esto lo otro una vez que vos decís tu debilidad te da la posibilidad a decir el esfuerzo que vas a dar o no dígame si no quieren quieren cuáles qué tal este dígame si no si yo te doy que yo soy débil qué es lo que vos esperas que yo diga oh soy débil regalame doname no 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 yo soy débil pero me voy a esforzar cuando vos tenés un empleado que no sabe esto qué te dice oh yo no lo sé yo no sé usar el 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 canva yo no sé usar esto no no lo sé y vos qué vos qué estás esperando qué estás esperando que te diga me voy a esforzar este yo aprendo rápido o no damos esto entonces lo mismo lo mismo somos seres humanos negociamos con seres humanos excelente pregunta Pablo Pablo ¿qué Pablo? ¿a dónde? ¿quién me hizo esta pregunta? Pablo que en los videos digo confía en vos Pablo Beltrano ¿qué Pablo hizo? pues somos tantos Pablo somos tantos Pablo somos un montón somos los mejores los mejores o sea mira fíjense Pablo excelente en mi libro los primeros capítulos vamos a hablar muchísimo del más del del mindset en los primeros capítulos hasta 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 me daba me daba me daba me daba apuro no poner ninguna es otra cosa en mi libro les pongo referencia de todo de los distintos libros que he visto que he trabajado todo para que lo usen de referencia para que vean los artículos todo pero me daba hasta apuro ¿por qué? porque uy pero no estoy trabajando con nada de negociación ¿por qué? porque es la parte psicológica la parte mental cuando yo trabajo con la gente las primeras negociaciones las primeras charlas que doy con mis clientes lo que más charlamos es el mindset es cómo están ellos cómo se posicionan ellos cómo lo ven cómo van lo van a ganar o no van a esto van a otro estamos trabajando mucho más y creer en ellos mismos o encontrar en qué ellos pueden creer y cómo ellos pueden creer en ellos mismos es más importante que prepararlos que hacer esto entonces la preparación de ese trabajo está en en que ellos empiecen a ver que sí se puede que pueden hacer esto y que bueno se llegue o no se llegue a un acuerdo por lo menos yo voy a haber entendido voy a haber comprendido más y después voy al otro lado porque si yo no llego a un acuerdo con Lili bueno me voy con Marlon y ya llego a un acuerdo con Marlon o me voy con con Carlos Cardena ¿no es cierto? busco y estudio y y trabajo de esa forma para para seguir avanzando no excelente pregunta siempre 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 confíen en ustedes prepárense y el y yo se los dije hoy la persona bien preparada hace buenas preguntas la persona que hace buenas preguntas y está bien preparada da una muy buena impresión y la gente no le miente la gente está mucho más menos propensa a mentirte porque la mentira está en la negociación los miedos están la ansiedad está tenemos que trabajar en eso para mejorar en eso sí sí perfecto Marlon Juan Lozada te agradezco muchísimo sí y les agrade no no le agradezco a ustedes Juan le agradezco a ustedes un aplauso a esta excelente comunidad muchas 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 gracias gente porque ustedes hicieron el libro número uno ustedes lo hicieron le agradezco muchísimo yo sí sé que 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 cuánto se vendió 128 ayer que se viene vendiendo muy bien veníamos subiendo pero gracias a Dios este y vamos a seguir esto es una comunidad acuérdense todos los martes agéndenlo agénden son 100 agénden los martes díganle a la gente porque es una hora y media y y planeen hacer algo a las poner que a las 5 y media hay que planeen a las 5 y media hacer a las 5 ya corten alguien repasen estudien analicen desen ese tiempo desen el tiempo van a ser mejores líderes el mejor líder es la persona que se toma vacaciones no el que está siempre el que el que descansa el que tenemos que trabajar en eso tenemos que que ayudar y esto es una forma de descansar una forma de extraernos y ver otras cosas y ver otras te da otras perspectivas busquen otras perspectivas lo hablamos hoy con Steve Jobs eso es lo que les quería dar hay que pensar distinto hay que empezar a pensar diferente hay que empezar a buscar fíjense se fue lo echaron se fue y aprendió que la gente que le hubiese ido mucho mejor a él si hubiese sido mucho más claro en los 150 millones de dólares que gastó pequeño error y volvió y la destruyó arrasó macrosop arrasó a todos ¿por qué? porque el tipo supo vamos a descubrir las cosas y yo no me voy a poner a darles tantos tantos detalles les voy a decir lo mismo tratamos de hacerlo acá en el libro lo mismo tratamos de hacerlo ustedes te agarran los siete principios ¿cuáles son los siete principios? la necesidad ¿alguien lo ve complicado? nadie la necesidad el problema ¿alguien lo ve complicado? pero es lo primero que nos preguntan a nosotros ¿cómo puedo saber el problema? ¿y vos qué pensás que el problema de ellos es? ¿y vos qué pensás? yo dije ¡qué bárbaro! todos me preguntan eso ¿y yo qué pienso? ¿cuál es el problema de ellos? y fíjense ¿en qué negociación ustedes? entra en una negociación ¿y vos qué pensás? si me estás pagando a mí para que te asesores ¿qué es lo que me vas a preguntar? ¿y vos qué pensás que necesitan ellos? ¿y vos qué pensás que el problema de ellos es esto acá está y yo le contesto ¿cómo lo contestaría? el pedir el pedir ustedes me han escuchado el pedir está al principio capítulo 8 el pedir resultados los resultados ¿cómo muestro los resultados? todo es relativo ¿ustedes creen que ustedes quieren que la chica bese al al héroe? no lo que ustedes quieren es que no bese al villano que no se vaya con el villano porque porque ustedes ven los ojos de ella cuando lo ve a él es totalmente tierno totalmente coso y ellos tienen que estar juntos pero cuando lo ve al villano está nerviosa está tensa entonces nosotros queremos eso es porque lo comparamos a ellos no es que que el villano es un mal tipo los directores lo pusieron y ustedes tienen que ponerlo para que para el otro y lleva tiempo lleva tiempo no digo que es fácil van a aprender acá cómo hacerlo el no arreglo el no arreglo los miedos el no arreglo pero lo que ustedes van a aprender acá es que la gran mentira que todos nos creemos que el otro tiene miedo dígame en el chat dígame ahora ya mismo en el chat quien de ustedes nunca tuvo miedo algunos de ustedes todos tenemos miedo exacto Germán todos tenemos miedo entonces aprendemos a usarlos y y escúchame este yo me yo me reía con con una persona una persona budista que leyó la parte y me hablaba de esto porque yo nombro varios autores que son viste todos budi tipos que 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 están más allá del bien el mal y que trabajan todo yo quería descubrir cómo es el tema del miedo en el ser humano y no lo puedo descubrir con estos flacos porque estos flacos están más allá todos no tienen miedo estos están en Harvard en el MIT todos tienen miedo pero tenía que descubrir cuál es el miedo del ser humano entonces entonces lo van a ver acá o sea es simple y después como les dije el escribir la victoria exacto Javier excelente Javier compartí eso en 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 compartí eso en en Facebook por favor Javier esté excelente la paralización la gente ama el progreso y cuando vos te paralizás cuando vos no estás cómodo con el proceso con el progreso es cuando te paralizás y ahí si yo me paralizo el otro se paraliza y ahí no 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 este hay un hay un desbalance y lo que hablamos hoy acuérdense si Ricardo Bravo si Alejandro quiere ganar 10 pero yo creo que que él tiene ganar 5 pero él está trayendo a la mesa está trayendo 18 de valor y por qué yo quiero que gane ¿entendés? soy como que acuérdense no no seamos mediocres en pedir nos animemos es coraje cuando nosotros trabajamos en 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 los programas nuestros de coaching este con con los clientes nuestros son los miércoles ¿no? este fundamentalmente miércoles y jueves pero cuando nosotros trabajamos lo que las partes más importantes es el mindset el coraje ¿no es cierto? la persuasión la influencia trabajamos todos esos elementos pero en cada una de las personas yo no creo en los cursos yo no creo en que en que vos podés agarrar te ves 20 videos y cosas si aprendés qué sé yo pero si invertís tu tiempo ¿no es lo más valioso que tenés? ¿no es lo entendés? es como que es como aprender a jugar el fútbol yo estoy viendo videos si vas a aprender obviamente todo el mundo todo el mundo le pone empeño pero no hay nada mejor que tener un buen coach ahí está la gente ahí está por algo que los grandes equipos invierten millonadas en coach acá en Estados Unidos también también acá hoy pregunté a una empresa si yo podía hablar de de ella una empresa lo único que puedo decir que produce crema dentrífica y no me dice no no dice porque si llega a pasar que esto es la parte que se encarga la parte latina si llega a pasar que mi jefe se da cuenta qué sé yo qué tal otro entonces bueno porque ellos lo mantienen muy 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 este muy muy reservado ¿no? pero trabajamos un montón en eso trabajamos un montón hay empresas que no les gusta que que se las nombren hay otras que son un despelote que todo el mundo puede hablar de ello porque son enormes este Raquel escribime de nuevo la pregunta durante el cierre para ganar ¿cómo pasas de una táctica dura al cierre para ganar? bárbaro una persona dura este Raquel para ganar creo que es para ganar este Raquel una persona dura reconoce que es dura hacerle entender que estás reconociendo porque por lo general es como el irracional este si vos si vos hiciste bien todo tu trabajo este el irracional y eso estás jugando estás estás está empujando ¿no? entonces este si te está si estás empujando si estás jugando en eso este reconocelo reconocelo que cosa porque eh eh ponerle al gorila ¿qué pasa al gorila? viste que se muestra lo primero que está buscando es que alguien que alguien le haga así para ir al impacto entonces no vayamos al impacto en negociación no se apaga fuego con fuego en negociación este lo mejor es bueno reconoce no estoy diciendo que baje la cabeza y que le y que y que diga que estás de acuerdo con lo que está diciendo yo puedo decir entiendo lo que me estás diciendo comprendo ahora tu posición comprendo desde el tipo de intereses que tenés y por qué estás buscando eso déjame entender un poco si nosotros te podemos ayudar entonces ahí haces la pregunta pero pero la la mejor forma de de salir de esas tácticas es este escuchar es dejarlo dejarlo eso y y nunca nunca lo 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 digas mucho si alguien está haciendo ese tipo de tácticas lo peor es ¿cómo lo explico? pues yo lo hablo siempre en inglés a esto déjame que si 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 una persona se está haciendo loco y y coso y esto y lo otro lo peor es que yo lo enfrente al frente de todos que yo diga bueno porque vos estás haciendo esto porque a lo mejor él va a tratar de justificar más su posición a lo mejor por ahí si yo ignoro lo que está haciendo o o la amenaza que está dando la ignoro y trato de trabajar y trato de de buscar algo que tiene beneficio para ambos y la deja ir a eso que eso es lo que yo quiero hacer quiero que él se vaya modificando y quiero ir moviendo por ahí hay gente que que encara demasiado al otro y entonces comienza a hacer una una pelea entre ellos dos y justamente negociar es para no pelear negociar es la mejor forma de resolver conflictos ¿no es cierto? sin ir a la pelea sin ir a a a a a algo dictatorio totalmente Pablo la perfecto escuchen miren la pregunta de Pablo muy buena pregunta te digo Pablo nos lo hacen siempre ¿cómo hacemos para bajar esa ansiedad? porque nos da miedo bueno Pablo la preparación eso la preparación practicar el guión si es una si es algo si es una negociación de más de medio millón de dólares hace un guión si es una negociación donde la relación significa muchísimo no solo en dinero sino que la relación significa acuérdate relación y dinero son las dos cosas ¿no es cierto? si la relación significa muchísimo este porque la relación con tu hijo con tu mujer vale miles de millones millones de dólares ¿no es cierto? es lo más importante que tenemos en la vida ¿no es cierto? con tu socio ¿no es cierto? es mucho más que miles de dólares porque es la felicidad que va a obtener yendo a trabajar entonces analizás el guión primero la preparación después el guión después escuchate a vos mismo cómo vos presentás lo que querés presentar ¿no es cierto? eso te va a ayudar cuando uno se escucha a uno mismo uno edita las cosas que está diciendo y demás y ese ejercicio va a hacer que la ansiedad baje la ansiedad no baja hasta que uno se ejercita y la clave máxima de eso es que si vos sabes explicarle al otro con confianza por qué el otro tiene que cerrar la negociación con vos cuál es la victoria del otro entonces esos puntos generan un entendimiento que te ayuda mucho y te hace estar mucho más cómodo en la negociación oh Selena gracias sí sí a mis hijos les hice una una dedicación mis hijos se llaman Pablo y Antonio María ¿no es cierto? gracias Selena perfecto acá Alexis ¿cuáles son las claves a la hora de negociar el sueldo cuando estás postulado o una gran compañía lo mejor yo te contesto algo ahora pero lo mejor es que veas el video que está en YouTube negociaciones de sueldo pero cuando estás entrando cuando estás entrando a a a una cosa yo creo que la flexibilidad yo creo que el ser flexible el 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 y yo siempre recomiendo a ellos usar esta pregunta decirle mira ponen que yo que yo estoy a mí me está entrevistando Oscar ¿no? Oscar me está entrevistando y le digo chico Oscar y Oscar va a ser mi jefe Oscar ¿qué tendría que hacer yo para este para que vos valores este mi desarrollo ¿en qué yo te podría ayudar? buscar algo como indirectamente Oscar se da cuenta que yo me estoy aliando con él ¿cierto? buscar en la en en cómo yo hago para preguntarle cómo yo hago para demostrarle a Oscar la importancia que tiene entonces buscar ese ese tipo de pregunta es distinta ese tipo de pregunta ¿qué es lo que haría? y a lo mejor no quiero tocarlo a Oscar porque Oscar es un poco frío está un poco como distanciado entonces le digo Oscar ¿qué si vos tenés que evaluar a una persona que en la posición como la que están buscando ahora es la mejor persona que existe en toda la empresa ¿qué características tendría esa persona? entonces ¿qué va a hacer Oscar? va a empezar a hablar ¿y qué es lo que pasa cuando hablas? vos escuchas y vos aprendes y el que gana el que aprende es como el truco como el como el póker el que le sabe las cartas al otro el que gana este entendés que entendés la necesidad entendés el problema dos principios fundamentales como 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 la compañía vos imagínate una película una una película ¿por qué yo le digo empática historia persuasiva? porque hay una historia en esto vos imagínate una película donde yo te presente la mitad de los personajes te voy a decir pero te voy a decir pero ¿cómo no? no, no, no no, no no tenemos tiempo corto, corto yo te presento la mitad de los personajes durante durante la segunda parte ¿no es cierto? estamos en la presentación de los personajes después estamos en el conflicto ¿no es cierto? el conflicto durante el conflicto hay personajes que vos no sabías que estaban acá entonces te empiezas a equivocar y después al final ves que este ganó y este no y este no y este tiene relación con este pero y este no lo ¿y quién era este? ¿viste cuando te perdés una parte de la película? ¿pero quién era este? ¿y por qué este estaba? ah no, no porque él era el que lo estaba ayudando él es el que le decía todas las él es el que le dijo que la chica le gustaba a él ah lo mismo nos pasa si vos podés obtener esa información ¿no es cierto? en la parte de comprender planear y cerrar acuérdense para todos los que compren el libro hay una parte en el libro donde ustedes van a tener un link entren al link y les va a pedir en el link les va a pedir que pongan su password que pongan esto y van a entrar y ahí vamos a estar dándoles fundamentalmente yo les comentaba fundamentalmente esto van a van a vamos a subir esto estamos subiendo un montón de cosas ahí ¿para qué? para que ustedes tengan acceso y que ustedes vayan y puedan y lo impriman y lo tengan en la oficina y van a tener la hoja esta ese va a ser un portal donde vamos a ir subiendo cosas que están relacionadas con el libro y hay varios videos que ya lo hemos hecho lo hemos hecho lo hemos filmado con otra cámara o con otro lugar en otro lugar para que van a estar que los vamos a subir ahí y lo que yo estoy explicando los videos son explico cómo llego a la necesidad cómo llego al problema cómo llego a eso que les va a ayudar más a leer el libro pero ahora hay que leer el libro después eso leer el libro suscríbanse pero lo más importante es leerlo Liz recibí un mail que esperaba por un descuento bueno eh eh has entrado tarde este fue más que un descuento Liz este hay hay 30 personas que le hemos regalado el libro este yo no sé si estará en tiempo o no este Julián le podemos pasar puedes pasar Juli puedes pasarle a la gente eh eh compre el libro compre el libro eh Liz compre el libro y después que lo compras tenés que subirlo tenés que subirlo a un grupo al grupo de los ganadores y ahí te vamos a ahí está ahí está Julián compre el libro y te lo vamos a dar si todos si todos si todos me me aprueban te lo vamos a regalar a Liz compre el libro compre el libro el candle eh y se lo vamos a regalar a Liz también aunque haya 30 aunque haya más de 30 Liz y saben por qué porque Liz pregunta entonces todos los ustedes quiero que aprendan a preguntar la gente que pregunta obtiene no no que yo no me quiero ver tonto no no mire usted se lo merece se lo merece porque pregunta ah pasemos escúcheme los que quieren el certificado los que quieren el certificado les vamos a dar ya mismo podemos dar el networking tienen que inscribirse al networking tienen que inscribirse al networking es un grupo pero cuidado 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 el que quiere el certificado no son fáciles los certificados nuestros no es como esto ustedes van a tener que hacer un montón de trabajo van a tener que cosas o sea que les digo abran los ojos ¿no? o sea que no es que te sentás escuchás que estás viendo tele que esto groto tener el video acá no van a tener que hablar por teléfono van a tener que hacer dos negociaciones para pasar a la otra fase y la otra fase no la sabes hasta que no pasas a la otra pues yo no les voy a estar dando todo el programa nuestro y todo lo que nosotros hacemos si no sabes hacer dos negociaciones o sea dos negociaciones que no son dos negociaciones ah negocia con tu hijo a ver si él quiere esto y decime qué y si no vas a tener que llamar a gente que no conoce y todo eso es lo que porque yo no creo en eso acuérdense yo les he contado bueno yo no sé a lo mejor les cuento yo nací una familia muy bien en Argentina pero era muy humilde y nunca tuve todo lo tenía que negociar todo lo tenía que luchar hay muchos acá amigos de la universidad mía que saben que yo me iba en colectivo me duraba una hora y media una hora una hora y cincuenta irme a la universidad eran dos horas de ida dos horas de vuelta para ir a la universidad o sea que que la luché y otros que tenían auto iban y cosas yo los veía pasar pero bueno bueno chao tenés que esperar el colectivo para yo sé yo creo en que el esfuerzo te hace ganar el esfuerzo te hace cosas yo supongo que mis hijos mis hijos no yo les comento que soy dueño de esto que ganaron yo no comento nada yo quiero que ellos luchen y que ellos se esfuercen yo creo que lo mejor para mí mi viejo mi padre me dio la educación y él me decía siempre la educación 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 y fue impresionante ustedes creen que a mí Roger Fisher uno de los mejores profesores de la universidad de Harvard me va a invitar al cine con la mujer y a comer ahí en Boston si yo no era bueno cuando yo estaba comiendo en Boston había un jugador de atrás un jugador de de béisbol que tenía la novia que es una de las jugadoras de fútbol de de soccer de fútbol ¿no es cierto? de fútbol estaban atrás o sea que es el esfuerzo entonces nosotros dijimos nosotros vamos a dar ni siquiera todos los que pasan y acá hay acá hay varios que son ni siquiera todos los que pasan por los cursos nuestros obtienen el obtienen el el certificado vos vos nos podés pagar a nosotros ustedes van al website puedes pagar seis mil dólares pero mejor no lo obtener el certificado tienes varias cosas que que tenés que ir a hacer entonces los invitamos todos al networking pónganse en networking en noviembre empieza les vamos a explicar lo que hay que hacer en noviembre la semana que viene claro ya en diez días les vamos a explicar lo que hay que hacer no es imposible lo tienen que hacer pero hay una transformación en ustedes la transformación está en que los hacemos águilas ustedes se dan cuenta que que para negociar hay que hay que abrirse hay que hay que hacer un montón de otras cosas no es solo que tengo el pdf tengo tengo el libro no está la acción lo que vale es la acción entonces eso es lo que vamos a evaluar eso es lo que vamos a discutir eso es lo que vamos a mostrar el costo del networking el costo es cero el cero es únicamente para la gente lo que les vamos a pedir en el costo del networking es que nos pongan cinco estrellas acuérdense cinco estrellas en el facebook que nos sigan y participen y sean activos en la comunidad el costo es cero es únicamente ahora lo estamos dando porque hay mucha gente que nos ha pedido el certificado ¿no es cierto? por estas charlas y vas a tener que dar vas a tener que ver ocho charlas pero eso es la fase dos vas a tener que ver ocho charlas vas a tener que hacer cosas esa fase dos pero no es imposible para nada no estamos pidiéndote tiempo que no lo tenés no estamos pidiéndote 20 horas por semana no, no, no para nada pero si estamos pidiendo que utilices tu inteligencia no, no no te no te damos el certificado sino nos demostras que cómo hiciste qué hiciste vas a discutirlo con otros tipos porque acuérdate que el networking estás con otra gente que no quieren perdedores no quieren gente no, porque yo no pude yo no pude yo no pude no, no, no a ese tipo que ni siquiera que entre ni siquiera que entre porque porque tiene todos abajo luego el tipo dice mira esto me pasó esto hice esto lo otro choqué acá choqué acá choqué acá choqué acá y lo logré ustedes sabían el primer año en Manchester fracasé me bajaron no pude no pude seguir una cosa es estudiar inglés y otra cosa es estudiar en inglés pequeña diferencia y me di cuenta en la vida entonces fui y era imposible viste tomaba los test y no y no podía no podía no podía no podía bueno y y tuve que agarrar acomodarme todo y extendí este arreglé con la universidad todo viste y y volví y el segundo año fue fue uno de los mejores estudiantes este ¿por qué? porque por 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 la fuerza la fuerza viste quería sí o sí este y y bueno gracias a Dios este que seguía luchando me conocí y ahí me conoce un italiano un profesor de marketing italiano y me dice yo tengo un amigo en Harvard ¿por qué no hablamos con él y te vas allá a escribir la tesis? y después venís acá y y damos clases yo me vine acá me vine acá a Estados Unidos a escribir la tesis y a mandarle qué es lo que daban acá entonces yo estaba en todos los cursos estaba en todo armé todo esta armé todo este libro con todos los artículos todo el libro entonces yo lo mandaba sacaba todos sacaba fotocopias de todos los artículos sacaba fotocopias de 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 las distintas cosas que hacían aquí en Harvard y la mandaba para allá entonces le íbamos armando y después bueno después este este con una persona en Boston decidimos mudarnos a Pittsburgh y abrir la compañía de nosotros Roger Fisher fue el que me dijo Roger Fisher no no vos no no hagas el doctorado María totalmente el el willpower tenemos que tener willpower eso es lo lindo porque el willpower contagia y ayuda a los otros y no se aprende hay que tener nosotros no podemos enseñarle coraje podemos hablar de coraje pero tenemos que medir y yo tengo que ponerte la barra para que tengas el coraje porque si yo te pongo la barra acá no te hace falta usar el coraje lo guardas para qué para ver Netflix para ver una película lo guarda el coraje no este y si fracasa fracasa con nosotros y lo discutamos y fracasemos y lo fracasemos pero no vengas y me digas que fracasaste fracasaste y bueno ¿cuándo lo volvés a hacer? ¿entendés? no 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 por eso le digo anótense todos los que quieran hacer el coraje se los damos gratis hasta diciembre en el 2021 no esto es una comunidad que le hemos hecho por la pandemia dijimos basta basta de esto en vez de estar viste renegando y que estamos todos reunidos estoy hablando de que la pandemia de que el gobierno abre que no abre estamos todos enfermos empecemos a hablar empecemos a trabajar con gente que cuando esto se abra vamos todo de golpe porque todos están estudiando un montón de técnicas técnicas estrategias formas de hablar formas ustedes les va a cambiar ustedes van a empezar a mirar a la gente bien van a empezar a escuchar bien van a empezar a darse cuenta van a empezar a hacer preguntas más elaboradas van a empezar a pausarse escuchar van a hacer especular en esto especular en lo otro especular con el buen sentido de la palabra para lograr mejores resultados ¿para quién? para la empresa para tu familia que se merece más ¿o no? dígame ¿quién no se merece más? ¿qué haré? ¿no hice el doctorado? por eso Roger me dijo Roger Fisher me dijo no dice tengo una carta de él una carta que para mí imagínate para que él le escriba un email fue que Nancy escribió el email porque él se la dictaba ustedes se acuerdan antes que que los profesores no 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 tenían computadora en la oficina tenía la la secretaria entonces venía Nancy y él le decía todo esto con otro se iba viste imagínate entonces el email Nancy manejaba el email acuérdense estamos hablando no quiero decir no quiero decir que tan viejo soy no es cierto que ya me asusta pero bueno pero bueno viste es la verdad Ángela millón de gracias Ángela Ángela este no importa ya va a tener la oportunidad lo que sí Ángela el martes que viene acuérdense el martes que viene es fantástico el martes que viene vamos a estar hablando de este libro el martes que viene es la universidad Harvard Business School es fantástico es Michael Willer les va a encantar vamos a trabajar muchísimo lo que yo ya les prometí que vamos a trabajar es sobre la improvisación ¿no es cierto? vamos a trabajar ¿no es cierto? cómo abrir una negociación cómo es el proceso ¿no es cierto? no solo yo trabajé con él sino que acabo de hacer un curso de él tiene todo un curso online pero también son videos únicamente yo lo hago todo eso para ir aprendiendo para ir actualizándome pero lo que yo le doy a mis ejecutivos es distinto es entendernos es el desafío es eso nosotros garantizamos acá que salís si no salís negociando por lo menos un 20% mejor en todos los acuerdos que haces te devuelvo el dinero y no hemos devuelto el dinero a nadie nunca al contrario este exacto la experiencia es lo que manos hace hay que poner en práctica bárbaro Ismael acuérdense gente Ismael acaba de decir que va a leer el libro para la semana que viene si todos leen el libro les vamos a dar una clase magistral del libro vamos a ver cosas que ustedes no ven en el libro sí señor acuérdense Ismael la semana que viene este se presenta leyendo el libro me encanta y les agradezco muchísimo de que pueda que pueda reconocer de que pueda ver lo veo Pablo Pablo lo veo Selena lo veo Lirio Lirio está siempre lo veo Cas Cas muy callado Cas está muy callado Gabriel ya se fue este es lindo que nos vayamos conociendo Ricardo obviamente Ricardo fuerza ahí viva Venezuela bien Pablo Beltramo los masterclass que no pudimos ver ahí te pasó perfecto Julián ahí te pasó Julián pasó el link para ver los masterclass que no han visto están acá en esto pero no se olviden no se olviden todos los que estamos acá Jorge Tomás Leonardo Rudy Carlos por favor mañana quiero ver 100 100 personas que me están diciendo friend request les prometo que empiezo a sacar un montón de otros amigos que tengo un montón de otra gente que no conozco lo que yo más quiero es que todas mis 5000 personas que son 5000 personas que han pasado por acá que nos apoyan que trabajamos porque si vamos hasta diciembre y seguimos aprendiendo vamos a seguir trabajando esto se aprende muchísimo y se ve un montón no 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 sé uno no termina de ver esto y y hay un montón de casos fíjense lo de Virginia hoy me encantó aprender eso cómo podría podría haber aprendido eso ya creo que Virginia se fue pero que en China el papel blanco significa la muerte y que ahí se le hizo un regalo o sea fíjense la flexibilidad que uno tiene que tener la improvisación que uno tiene que tener porque a eso decís ahí nomás tenés que improvisar vos de decirle fíjate este para nosotros este papel blanco es un significado de pureza la pureza y la transparencia que queremos darte en la negociación nuestra tenés que improvisar tenés que vender tu idea tenés que mostrarle gracias Silvia y acuérdense José Sarmiento bien José y te invito José toma nota toma nota lo que pasa con tus clientes y que te ayude y compartilo acá nosotros entramos a las cinco y media esa media hora es para que no este si ustedes vienen hablamos por qué por qué les digo eso si ustedes entran a las cinco y media y me dan los puntos las preguntas las cosas que han vivido lo que yo hago que eso lo hacemos con los clientes nuestros lo que yo hago es relaciono eso con lo que te voy a dar entonces vas a tener una mejor respuesta a lo tuyo si por ahí vos tenés estás trabajando o te voy a decir como dije hoy no ese tema lo habremos en privado ese tema esto pero si no si yo puedo hacer la conexión bingo en buena hora totalmente y hay gente que me dice por qué das eso por qué das todos tus conocimientos y por qué eso permítanme que les diga por qué porque les voy a insistir ustedes se van a dar cuenta que el día que ustedes tengan una algún desafío necesiten aprender necesiten esto o que estés en otro nivel y que requieras vas a buscarnos a nosotros es la mejor forma no hay otro y si no bueno bárbaro pero no no hay no hay una agenda escondida y hay gente que llega a otros niveles que llega a esto que está buscando tal cosa que el tiempo se lo da el dinero se lo da los recursos se lo da la empresa me lo paga aprovecho ahora para decir esto entonces no bueno bárbaro puedo hacer el programa tuyo Pablo podemos hacer el programa quiero y quiero que el programa no es solo el programa es conocer a otros ejecutivos el networking que haces con otra gente el networking que lo vamos a hacer ahora esto es gratis pero los otros programas no es cierto que requiere el programa el coach el coacheo nuestro este es más intenso estamos estamos trabajando que tal bueno por eso mismo Patricia por eso mismo hablamos del candle el candle llega a todos lados por eso mismo hablamos de nosotros lo que ofrecíamos es el libro el libro este el libro ¿cómo se llama esto? el libro el el digital y yo estoy de acuerdo con eso es una vergüenza este ustedes saben cuál es una de las grandes broncas mía ustedes saben cuánto me sale a mí este libro a mí este libro me sale 16 dólares y me viene mañana este libro me sale 15 dólares y me llega mañana este libro es igual eso nos pasa acá ¿saben cuánto le costó a una persona amiga mía comprar este libro en Argentina? 38 dólares con 50 38 dólares y esa persona no gana en dólares hicieron descuento de eso entonces hay una hay un desfasaje ¿no es cierto? de que tenemos que si los latinos nos damos cuenta de que tenemos que ayudarnos entre nosotros y le damos más importancia a los secretos de la educación ¿no es cierto? nos vamos a dar cuenta que vamos a superarnos pero hasta que no nos demos cuenta hasta que no hasta que ustedes no ¿por qué lo digo de la comunidad? ¿por qué lo digo de poner las 5 estrellas? porque eso va a hacer que la gente y eso nos va a ayudar a todos si crece crecemos todos juntos no individualmente te digo las empresas acá acá crecemos juntos el hay mucha gente que lo ve al anglosajón frío sí frío ¿qué? frío para competencia pero no en la empresa no en cosas es realmente es notable y los desafíos en eso los desafíos el primer paso pongan las 5 estrellas pongan las 5 estrellas véanlo háganme amigo busquen busquen eso porque eso es lo más importante estamos hablando distinto en vez de que compres ese libro te estoy dando un resumen te estoy dando las partes más importantes y no te tienen que comer todo el libro y que y si vas comparando todo al final tomando nota al final te sirve más porque nadie se acuerda de todo pero si uno aprende 3 o 4 ideas de un libro ¿no es eso lo que buscamos? ¿para qué leemos un libro? ¿quién de ustedes lee el libro y se acuerda las 100 ideas del libro? nadie a ver yo no sé a lo mejor si alguien te acordás 3, 4, 5 ideas te penetras toqué esto con conectas y para colmo así viste que es mucho más fácil gracias ¿pero dónde adquirís el libro? mira acá nos están preguntando ¿dónde adquirís el libro? bien este el libro se adquiere a través de Amazon este si si tenés que comprar el libro si compras el libro eh Valdimir Valdimir compra el libro y entra al grupo nuestro ahí te lo pasa ahí te lo pasa Julián y entra al grupo nuestro y manda la constancia de que lo compraste y nosotros te vamos a enviar un 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 regalo una gift card un regalo no 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 lo puedo ver acuérdense acuérdense voy a estar mirando voy a estar mirando que cada uno de ustedes este los que los que los que le vamos a mandar las gift cards voy a voy a investigar que tengan las cinco estrellas no es una condición pero me va a doler me va a doler voy a decir mira vos este no no nos pusiste cinco estrellas yo creo que es algo bueno tenemos que comprometernos comprometanse el compromiso el compromiso este trae trae energía el compromiso hacerlo este te trae el desafío el coraje no se aprende este viendo Netflix haciendo nada el coraje se aprende a decir bueno listo lo hago listo digo que no listo que hago esto bárbaro gracias Liz pía claro para Argentina no para Argentina este vienen en 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 seis días una cosa así ya está pero el kendo hay que comprar el kendo galo excelente galo gracias este no lo de hoy es brillante el trabajo de Lawrence de Larry es brillante por algo es profesor del MIT por 50 años 50 años profesor del MIT brillante el tipo este y lo que vamos a ver este el próximo del art de art of negotiation el arte de la negociación de Michael Wheeler este miren miren este gráfico les voy a mostrar el gráfico de la semana que viene que es difícil no lo agarro la cámara para para déjeme un segundo lo solucionamos en dos segundos que ya estamos entre casa acá este déjeme que apague y ¡Gracias!